nacional, así que esperemos hoy pueda verse humo blanco, ¿No? Entre algunos dirigentes gremiales y el gobierno nacional, estamos viendo ya algunas imágenes, ¿No? En la conferencia episcopal ecuatoriana, donde se va a llevar estas mesas de diálogo nacional. Ojalá tengamos buenas noticias al pasar el día y la tarde. En lo que corresponde netamente al tema deportivo, hoy el Independiente del Valle salta al campo de juego y el equipo Los Rayados tiene que jugar la Copa Sudamericana, vamos a ver cómo le va al equipo de el Independiente, donde en el escenario deportivo del estadio Olímpico Atahualpa hará de local, y en lo que corresponde a Yoyos y Marrojas pasó los chequeos médicos y hoy en la tarde noche podría ser presentado oficialmente ya en el fútbol mexicano, así que esto y mucho más lo vamos a ir ampliando a lo largo de nuestra programación deportiva hasta las catorce horas. Buenos días, bienvenidos. Desde la línea defensiva, la seguridad y experiencia lo pone el impasable Carlos Cachito Castro en Sonorama. ¿Cómo les va, oyentes, compañeros? Un cordial saludo, buena tarde de Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, ayer para los jugadores ecuatorianos, ya que Alan Franco marcó el gol del empate entre Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe, lo malo es que Talleres fue local, esa es la única novedad adversa, pero el gol es importante para Franco, y en el partido por Copa Sudamericana, entre el equipo de el Santos y el Táchira, el Cuco puso el gol de la igualdad para el equipo santista que estaba perdiendo contra el Táchira, y hablando del Santos de Brasil, van a la carga por repatriar a Neymar, Neymar que está más afuera que adentro del PSG, entonces hay esta posibilidad que vuelva a su equipo, ¿será que se puede? Yo creo que sí, con plata todo es posible, y en el fútbol brasileño se maneja mucho dinero, y Neymar es un querendón de el Santos. Esta información y más ampliaremos en el espacio deportivo. Dentro de la cancha de juego, el pase perfecto y preciso, lo pone Fernando Camino en Sonorama. Amigos, qué gusto saludarles en este día jueves, por acá con mucho sol en la capital de la república, y a la expectativa de lo que pueda acontecer el día de hoy. Se siguen suspendiendo partidos de de Copa Ecuador, hay incertidumbre, esperemos que ya se calme toda la situación y se vuelva a la normalidad, así que estaremos analizando lo que fue actuación de los ecuatorianos en la MLS, que hicieron muy, muy buena actuación, y esto realmente que tranquiliza por la selección. Ese nuevo refuerzo chileno para independiente, Matías, Matías Fernández de la Calera, vamos a analizarlo más adelante. Un placer darles la más cordial bienvenida. Sí, estaremos también desde exteriores ya mismo con nuestro compañero a Paul López para hablar un poquito del partido, ¿No? Que se juega hoy entre Ampetra y Universidad Católica, partido que se lo juega ¿Por qué? Porque son dos equipos de acá, pues, porque se lo juega acá en el escenario deportivo del Valle, ¿No? De de Cantonal, de Cantonal, ¿No? De Rumiñago, entonces son dos equipos de acá, se lo juega, los otros partidos están suspendidos por el momento de la Copa Ecuador, así que ya vamos a a ver qué es lo que se puede ver más adelante. Suspendidos, no cancelados, cancelados es una cosa, ¿No? Suspendidos. Claro, sí, señor. Suspendidos, ¿Eh? Tendremos también o tenemos una orden de cevichería siete mares, así que la persona que quiera ganar se puede escribirnos al cero triple nueve ciento veinte mil o llamarnos a nuestro WhatsApp, le hacemos una pregunta y hoy mismo se va a comer en cevichería siete mares. Hoy regalamos, hoy comen cevichería siete mares, una orden de consumo, así que está habilitado el cero triple nueve ciento veinte mil y eh sesenta veinte veinte cinco, ¿No? Los que quieran llamar sesenta veinte veinte cinco. También eh pueden comunicarse con nosotros, así que eso para que estén atentos. Bueno, ahora sí podemos entrar en detalle, ¿No? De lo que ha sido las últimas horas en el deporte a nivel nacional e internacional. Se está jugando la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, resultados positivos, creo que no se han dado, ¿No? Vea, el resultado, bueno, no me sorprende a mí, la goleada del Flamengo, perdón, del Palmeiras. Este Palmeiras, donde va, es el favorito. Mete. Sí, 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 sí. Donde va, gana, donde va, juega. Ayer le metió de a tres a Cerro Porteño. Sí, señor. Sí, señor. En el estadio La Goya. Sí, señor. Así de simple. Paraguay. En Asunción del Paraguay. Sí, señor. Le metió de a tres y se perfila como el gran candidato no a pasar de fase, a no ser que vaya a Cerro Porteño y le meta cuatro. Bien difícil, ¿No? Muy complicado. Es difícil, muy complicado. Pero se va perfilando este equipo del Palmeiras como candidato a levantar por tercera vez la Copa Libertadores de América, así como viene jugando. Este Palmeiras mire que en seis partidos, cinco de la primera fase, y este de octavos de final, ha marcado veintiocho goles. Tremendo. Ha marcado veintiocho goles y apenas ha recibido tres anotaciones. Algo impresionante. Lleva ya diecinueve partidos con el de ayer, diecinueve partidos invicto de visitante en Copa Libertadores. Increíble. Los números. Los números hablan por sí solo, es el actual campeón del certamen internacional. Allá decían los que transmitían el partido, porque de ahí sacaba, escuchaba la información, que el último partido que perdió fue con San Lorenzo en el dos mil diecinueve. Vea, tremendo. En Argentina, en Argentina, el último partido que perdió fue de visitante con San Lorenzo, uno a cero, y allá acaba. Han pasado diecinueve cotejos, ojo, de Copa Libertadores, y no ha vuelto a perder. Algo impresionante, ¿No? Algo está perfilando, como usted dice, como el campeón de la, para de ser finalista, por lo menos, ¿No? Y uno de los favoritos para, para nuevamente quedarse con el torneo internacional. Así que los equipos brasileños siendo más contundentes que los argentinos, hay que ser realistas, ¿No? Equipos ecuatorianos, colombianos, un poquito más abajo, paraguayos, uruguayos, pero los argentinos y y brasileños están un poquito más arriba. Y el brasileño creería yo que una. Sí, porque ayer también Flamengo fue a Ibaguiles, le ganó al Tolima. Sí. Oiga, pero, a él. Eh. Uno cero. Uno. Uno, uno. Uno cero. Uno cero. Sí, uno cero le ganó el Flamengo, lo deja quieto a Tolima, ahora, también, ¿No? Que se puede ir a a jugar a Río, el equipo de Tolima y ganar puede ser. Esperemos la próxima semana. Pero es más difícil. Pero Flamengo va a ser otro equipo distinto, diferente al que fue ayer, en casa, con su gente, con su público. Sí, por supuesto. Y obviamente los brasileños son los candidatos a quedarse con esta clasificación a la siguiente ronda. El propio River Play ayer no hizo un buen partido. Ah, jugó. No hizo un buen partido, acá le perdonó la vida, ¿Quién estuvo? Prato era el hombre que estaba en ofensiva, ¿No? Sí, pero yo le doy a Melto Armani. Sí, puede ser, puede ser, pero, pero, ¿Sabe qué? Pero mejor partido hizo Vélez. O sea, mejor partido. Claro. Lo hizo Vélez por lo que se lo vea. Y lo que, lo más importante que Gallardo, bueno, este nunca se queja, ¿No? No, no, no. Peor que hoy no pudimos haber jugado, dijo. Sí. Reconoció que este equipo no estuvo a la altura. Y eso es bueno, que reconozca. Claro que es bueno que está en la altura. Claro, partido con drama, ¿No? Y que diga que no estuvo a la altura, acá la próxima semana es la revancha en el monumental, y todo puede pasar, ¿No? Son equipos del mismo patio. Claro. El partido que a mí me gustó muchísimo, un gran, gran partido fue el de Talleres frente a Colón. Sí. Para mí un partido, pero, vea, con todo, poniendo todo lo que hay que poner, en el primer tiempo, el porcentaje de tenencia de balón fue de setenta y nueve a veintiuno. Eh, con ¿De quién? De Talleres, que lo tuvo arrinconado, que lo tuvo realmente en cualquier instante para lograr la conquista, pero que no se pudo dar. Y para el segundo tiempo, el gol lo pone el Colón, y entró al minuto setenta, ¿Quién entró? El compatriota. Entró bien. Alán Franco. Entró bien, con ganas, entró, nada de amilanarse, y el autor del gol que le da ese empate al Talleres de Córdoba, que lo, no digo que lo deje tranquilo, pero que va a jugarse en en el campo de Colón. Así que uno por uno ese resultado, sí, buen debut del ecuatoriano Alán Franco, ¿No? Eso, eso destacamos. Sí, mediante golpe de cabeza. Repetición, yo no vi ese partido, yo lo vi el partido de palmeras, eran a la misma hora. Tenía que ver. Un golpe de cabeza, llegó bien. Vilo, el resumen, golpe de cabeza, exactamente, haciendo el segundo palo. Sí, sí. La defensa se queda, entra a cabecea abajo, contra el piso y la mete, y a guardar. Igual que el partido de Santos, tampoco lo vi, no tengo por qué opinar. No, 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 simplemente. Pero hizo gol el. El Cuco. El Cuco. El Cuco. Porque. Porque a esta hora, jugaba Palmepe, jugaba River con Vélez. Sí, señor. Entonces, ¿Qué va a verlo yo a Santos con el Tácher? A verles con River, pues entonces. Sí, fue buen partido, claro, uno también vio el resumen, no hay que decirlo así, porque es muy complicado muchas veces verse dos, tres partidos. Él resumen el Cuco Angulo, igual en el segundo palo, toma la pelota, remata abajo, y marca bonito tanto, ¿No? Para el equipo del Santos, empató en suelo venezolano, y ahora hay que esperar. Si perdía con el Tácher en el Santos, le prometo que lo bajaban a Bustos, Bustos está en la cuerda floja. Sí, 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 sí. No puede darse ese lujo de un equipo brasileño como el Santos, si era perdido con el Tácher en Venezuela. Este puntito como que me lo está aguantando, ojo, con ese detalle que le digo, hay malestar, hay malestar en la dirigencia de el Santos, con el trabajo que viene haciendo Bustos como director técnico en el equipo. No les gusta cómo juega, pero bueno, sabían ellos quién era Bustos, pues no, y sabían cómo jugaba, cómo dirigía. Por supuesto. Bustos no es un técnico al estilo brasileño para que juegue bonito, pues no, el jogo bonito, no, no, no es así. Que en Brasil les gusta ese fútbol que practica Corinthians, que practica Mineiro, que puede ser Flamengo, los que sean. Bustos no tiene esas características como técnico, y eso lo sabía la gente de Santos, y así lo llevaron. Entonces, no le va a exigir o pedir a Bustos que tenga equipos ultra que ofensivos, equipos que jueguen en campo contrario, equipos que dominen de principio a fin, un poquito difícil, ¿no? Pedir eso a Bustos, ¿no? Sí, señor, y para los ecuatorianos fue bueno, reiteramos, fue bueno en la presentación de de los tricolores marcando goles, haciendo buenas presentaciones, así que. En el gol tranquilo. El Tolima no tiene nada que hacer el compatriota. No, no, no. Vea, volvió a la titularidad Alexander Domínguez, y ahora hay que esperar, ¿no? Reitero, Liga está haciendo, está está en las conversaciones para para repatriarlo porque hoy por hoy cuenta con Eras y nadie más, pues un par de goleros jovencitos no cuenta con nadie más, entonces hay que esperar. Ayer el Tolima jugó Alexander Domínguez, pero no sabemos qué vaya a pasar de aquí en más en estos seis meses con el guardamete. Y en Liga hay una, están trabajando en la reestructuración del equipo, ya dan cuenta que hoy se dará a conocer que Escoto y su nino no siguen definitivamente en Liga, no entran en los planes de su del día. Lo que pasa es que. Sí, lo de Escoto, sí, lo de su nino, él regresó a Liga de Departamento Universitario. Sí, está entrenando. Él tiene que volver porque hoy por hoy no tiene equipo. ¿Cómo va a continuar si ahora en octubre se le acaba el contrato? Solo y forma parte de Liga por el momento porque tiene un contrato firmado. Estamos con. Se le termina y no va a renovar, no va a renovar. Correcto. A ver, estamos con Paul desde exteriores, ya desde el escenario deportivo en el Valle de los Pachillos. Paul. ¿Cómo están compañeros? Un saludo fraterno, un abrazo a todos los compañeros en Estudios Centrales, sí, estamos acá desde el estadio de la Liga Cantonal General Rumiagui, por acá está Liguito Cedeño, ya lo vamos a mostrar, a molestar más adelante. Aquí juega Copa Ecuador, los dieciséis avos de final, de aquí sale el rival de Vargas Torres. Ya vamos a ir con más novedades, con más detalles, porque hay una expectativa tremenda, les cuento que al menos los equipos todavía no han llegado, entendemos que algunos están trasladando por las principales rutas de la de la autopista general Rumiagui, y otros por la Simón Bolívar, compañeros. Bueno, algunas novedades, hoy Católica recibe al equipo de Ampetra, Ampetra que es una institución que viene de de pasar en la primera fase a bus, cero a cero, cero a cero en los dos partidos, tanto en la ida como en la vuelta, y en la tanda de penaltis, por supuesto, ya pasó el equipo de Ampetra. Católica, atento compañeros, que no tiene, no tiene hoy a sus principales dentro de la ofensiva. Lisandro Azul Garay, nos confirmaba el coordinador Roberto Perrazo de la institución camarata, que tanto Lisandro Azul Garay, como Ismael Díaz, Juber Mosquera, en la saga el colombiano, y Chalá, Walter Chalá, ellos están, no están tomados en cuenta por lesión, no están tomados en cuenta, recordemos que Chalá tuvo un desgarro, está en proceso de recuperación, pero quizás la novedad más importante es la de Ismael Díaz, la de Lisandro Azul Garay, y también la del colombiano Juber Mosquera. El resto del plantel está completo, pero claro que va a afectar muchísimo. Más adelante estaremos con protagonistas, ya tenemos pactada la entrevista también con el principal de Universidad Católica, con la gente de Ampetra, Ampetra que lo dirigía, existo Rafael Bisuete, hoy el profesor Bisuete se encuentra en Sociedad Deportiva Aucas, y hoy está Jimmy Borja, es el director técnico del equipo de Ampetra. Así que eso, compañeros, el primer informe desde aquí, desde San Gualquín, al menos las cosas van con calma, compañeros. Sí, sí, Paul, ¿cómo llegaste? Sin problema, no hay inconvenientes en el traslado. Sí, lo que le comentaba mi querido Fernando, mira que la vía de Redondel de Hualo estaba, estaba con escombros y estaba siendo obstruida por los manifestantes hace dos, tres horas, hablo de las nueve de la mañana, luego la policía conjuntamente con el municipio de Quito y los agentes de tránsito lograron habilitar, y desde ahí en más, Simón Bolívar, hasta la altura de la autopista general Rumiawi, total tranquilidad. Y producto de aquello, ya tomando los puentes desde el uno al ocho, hasta más o menos el triángulo, bueno, ya la vía con normalidad. Hay algunas personas que siguen realizando sus protestas, pero de manera más pacífica, es decir, a un costadito, lo que le pide la policía en Azul es que si va a hacer la protesta, trate de que la vía esté hábil para el tránsito. Recordemos que hoy se juega Copa, Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Sudamericana, sí señor. Hoy tarde. Acá en el Atahualpa, ya vamos a entrar en detalle con ese ese compromiso, pero sí, allá Universidad Católica sorprendió, ¿por qué? Porque entregaba ayer la lista de convocados, y no estaban estos jugadores, como al Subaray, que son jugadores importantes. Como el Panameño. Sí, el Panameño, entonces, sí, llama un poquito la atención, pero. Al margen de que estén o no golpeados, la próxima semana, prácticamente con seguridad, se inicia el campeonato. Y van a querer tener sus jugadores, sus principales jugadores, en buenas condiciones. Sí, sí, sí. Arriesgarlo según parte. No, y sabe que y desde y desde lo futbolístico, creo que Católica es superior a al equipo La Petra, ¿no? Es superior. Por jugadores. Buenos días. Por jugar. ¿Cómo estás? Mi querido Fernando Gachito. Entramos. Buen día. Como poner es a jugar Copa Ecuador. Queda una semanita para arrancar el campeonato. Claro. Y Católica va a querer arrancar, pero diez puntos, el campeonato. Natural, natural. Además, además, Católica. Claro, con el Ampetra. Además, Católica, acordémonos que Católica termina bien la primera etapa del campeonato. Claro. No termina mal. Y no va a arriesgar hoy. Y termina peleando arriba. Segundo. En el estadio de Rumiñá. Termina en segundo lugar, Católica. Claro, claro. Y no va a arriesgar hoy con el Ampetra en el estadio. No, 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 no. No, a su equipo estelar. Imposible, imposible. No. Y aparte para arrancar el campeonato. Claro, natural. La próxima semana arranca el torneo y Católica, Liga, MLE, los que no estuvieron, los que no ganaron la etapa. Van con todo. Van con todo esta vez. Entonces, imagínense, si hasta el nueve de octubre se armó para, hasta los dientes se armó el súper nueve. Sí, sí, ya. Claro, pues. Se jugó primero pasaron a la categoría, pero para ver si la gana. Claro. Acaso que. Que quieren ganar la etapa. No, pues eso. Dalo dijo, no, yo quiero ganar la etapa. Él no dijo, yo quiero otra cosa. Sí, sí, quiere jugar con Barcelona. Exacto. A propósito de Barcelona va a recibir un premio de la Comebol. Sí. Quinientos mil dolaritos. Vea eso. La Comebol es desde este año, o sea, del, para el próximo año, entrega quinientos mil dolaritos a los equipos que clasifican a Copa Libertadores de América. La Comebol entrega un millón de dólares a la federación ecuatoriana de fútbol. Y la federación ecuatoriana de fútbol es la que. Va a repartir eso. Con prioridad a los ganadores de las etapas. Bien, ¿eh? Pero bien. Oiga, ya es una platita. Ya, pues, quinientos mil dolaritos. Ah, medio, medio, palito, medio millón. El que vaya. No es que le dan a Barcelona, le dan a la federación ecuatoriana. Y la federación reparte. Pero es para los equipos que van a participar porque el espíritu de Comebol. Con prioridad a los ganadores. A los ganadores. De acuerdo a la información de Comebol, dice que lo que tratan es de que con esos recursos se refuercen. Se refuercen. Se refuercen para. Está bien. Para subir el nivel competitivo. Está claro, está bueno eso. Sí, sí. Está bueno porque mira que. Muy, muy. Una platita que le cae muy bien. Sí, entregó ya la federación argentina por lo que ya ganó Boca la primera en el torneo. Exacto. Los colombianos. Sí, 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 no. Totalmente. Entregó también a la a la asociación paraguaya porque ya está Libertad. Sí. Exacto. Hay como seis equipos ya clasificados a Copa Libertadores del dos mil veintitrés. Sí, señor. Está Boca, está Barcelona, está Libertad, está Atlético Nacional de Colombia. Claro. Y por. Y alguien más se mezcaba por ahí. Son cinco los que ya están entonces a esas asociaciones y ya se entregó para que se haga. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces el partido en Petra Católica va sin problema, ¿no? Sí. Polito. Sí, el partido se lo va a jugar, lo que pasa que hoy. Sí, le decía, un detalle importante es que claro, lo que lo que mencionan ustedes en la mesa de trabajo sobre estos jugadores indispensables, porque no se olviden que el domingo, domingo es tres de julio, ¿verdad? Domingo, tres de julio, sí, señor. El domingo, ya juega, a ver, esto en un hipotético caso de que clasifique a la Católica o el equipo de Ampetra, pero al menos el director técnico del trencito azul toma precauciones, dice, bueno, voy a recuperar a estos jugadores, y el domingo tiene que bajar a Esmeraldas, al Folk Anderson, para enfrentar a Vargas Torres, es decir, el trajín que le toca a Católica es bastante apretadito, previo al arranque de la segunda etapa de la Liga Prueba. Entonces, cuida Ismael Díaz. Igual que. O podría ser Ampetra. Sí, este, claro. Claro, el que clasifique, ¿no? El problema es que no sabemos qué va a pasar, porque mire, hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hasta ayer estaba todo confirmado. Y mañana suspende los partidos. Eso suspendió los de mañana. Suspendió los de mañana. Capaz que mañana manda otro comunicado suspendiendo los de Sábado. Es que, es que ese es el tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, ¿se juegan Petra Católica? Correcto, ya. Ese no, no hay problema, vea que ahí está bolito listo. Es que sabe por qué, porque son dos equipos de acá, ¿no? Entonces, claro. No, no hay mayor lío. Porque mañana me parece que jugaba Imbabura, si no me equivoco. Claro. Entonces, ahí es difícil. Está con estado de excepción a provincia. Otro partido que se va a jugar sin problema es Nueve Orense. También. No hay problema. Claro. Eso no hay problema. Son de provincias entre Sierra y Costa. No hay mayor mío. Así es. Barcelona tiene que venir a la sierra. Así es. Estén veremos el partido todavía. El que esté, y está confirmado por Ecuadoriana, es Orense Nueve, Nueve Orense. Orense Nueve. Sí. Orense Nueve. Se juega ese partido. Exacto, pero ahora. Los de mañana. Pero ahora yo les digo una cosa. Vea que. No va. No, por ejemplo, hoy juega a Copa Sudamericana. Sí. Estudiantes Lanús, se juega el partido. Acá claro, sí, sí. Lo que pasa es que el partido va. Conmebol tenía el chance de ir a Guayaquil. Vea, Conmebol podía ponerle a Guayaquil. Vea. Claro. Lo que, vea. Sin problema. Lo que pasa es que tiene que jugarse sí o sí porque Conmebol no posterga su partido. No, no, no. Se nos juega. No, 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 no. Aunque sea en la cuestión chica, pero se lo juega. Un testigo fiel de eso se llama el Nacional. Que le hicieron el Tucumanazo. Claro. ¿Se acuerda o no? El Tucumanazo. Se juega porque se juega. A ver, uniformes del Tucumán, traigan de la división informativa de la selección de Argentina. Sí, se lo jugó. Y todo el mundo sabe que se lo jugó. No, pero, pero, ¿cómo se jugó? Imagínese. Se lo jugó a problemas de vía. Esperándolo. Esperando veinte horas y se jugó. Sí, se lo jugó. Hay un partido. Ahora este partido igual tenía que jugar solo porque dijo comedor que. Exacto. Es imposterga. Hay un partido, compañeros, en en la capital que se iba a jugar este fin de semana estos días, que era Liga versus Macarada, y claro, como en Ambato tampoco está tan fácil la circulación hasta Quito. No. También quedó, quedó defendido. Se juega, creo que es Muchugurruna con Olmedo. Con Olmedo. Ese partido también es probable que no se lo juegue. Les anticipo. Pero ese partido está programado para hoy o no? No, no, es para el fin de semana. Ah, para el fin de semana. Y es probable que no se lo juegue. A ver, mañana, mañana no se jugaría Chacarita, Cumbaya, y eh. Difícil llegar a Pelileo. Y el Imbabura Guayaquil City. Ya, Imbabura igual no. Y ese partido, veanle cuándo es el sábado, igual estén veremos, no está confirmado, o sea, ayer lo confirmó Ecuadoriana de fútbol, pero está hoy por hoy con asterisco, por el problema que tenemos. Claro, sí, sí, no, no, no hay a dónde ahí. Son provincias que están con estado de excepción. Así es, sí. Una. Y otra, el desplazamiento de provincia a provincia es lo que ha hecho que se es lo que dificulta, pues es lo que dificulta. Asegurarles hoy, jueves, que se juegan los partidos del fin de semana, a lo mejor uno que otro, no todos. Claro. Ojalá que hoy la Conay y el gobierno, aunque se empaten. Están sentados. Están sentados. Pero que empaten. Están sentados. Porque cada uno quiere más puntos que el otro. Están conversando, ojalá. Pero no se nos cansaron de decir. Cada uno quiere más puntos que el otro, ojalá que empaten ya. No depende únicamente de la Conay ni del gobierno. Ah, sí. De los dos. De los dos, claro. Claro, por eso digo. Los dos. Y a que se lleven el empate, vea, ya. Los dos. Ni el uno los diez, ni el otro ninguno. Entonces ya. Que queden en cinco. Que queden en empate cinco a cinco, ya. ¿Le parece? Cinco. Ya. Si. Eso. Si pide la Conay bajar cuarenta centavos en galón, llegan a veinte. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero llegan al acuerdo. Pero ya. Traten, traten de aceptar, traten de arreglar. Ya verán que ya están en la conferencia episcopal, portaránse bien ahí por lo menos. Eso ya depende, ¿no? Ahí sí tiene que portarse bien. Sobre el tema del fútbol, sí, es una incertidumbre. Si se juega, no se juega. Se juega hoy, no se juega mañana, se juega pasado. Sí, sí, sí. Entonces. Es que no se puede programar por el tema de seguridad de los jugadores, desplazamiento también de las delegaciones deportivas, es complicadísimo. Entonces. No se puede hacer eso. Es Muchurrún Olmedo, estoy más que seguro. Muchurrún Olmedo. Ese partido está programado. Y ya hoy se dijo que está en veremos. Claro, es que la provincia de excepción, me parece que el estado de excepción va para. Tres provincias. Chimborazo. Chimborazo. Está ahí implicado, entonces no se puede. ¿Quién te garantiza un libre tránsito? No, pues no. No, no, es complicado. No, no, es complicado. Por más cerca que sea Río Bamba, Bato, pero no. No hay cómo pasar, pues de provincia a provincia no puedes pasar. El primo no deja. Claro, claro. No dejan los primos. Hoy tuvieron que hacer otro comunicado indicando que ya no van los de mañana. O sea. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, con un poquito. Exacto. Pero sí me parece que, me parece que sí se necesita un poquito de antelación. Pero, claro, pues. Porque fíjese que le digan al siguiente, claro, a Católica ya en Guayaquil. Y encima el partido no se juega porque el rival no ha sido. No, pues, o sea, ¿cómo es esto? Católica ya embarcándose. ¿Qué pasa? Embarcándose. Por Dios. Para irse a Durán. Claro. Y ratito vuelvan no más. Regresen. No, no, se repite el otro partido. Terrible. Ese dinero gastadito. Claro. Ese va a ser reembolsado por Federación Ecuatoriana de Juego. Enhorabuena Católica y Federación Ecuatoriana se llevan bien. Son la misma familia, no hay problema. De que reembolsen ese dinero gastadito, el tema es que los hicieron viajar. No, ya viajaron. Por suerte, ahora por lo menos cuarenta y ocho horas o veinticuatro horas antes, están diciendo, ya no se vayan, no van a jugar. Así es. Eh, tenemos en línea a un aficionado, no sé con quién estamos en línea, buenas, buenas, buenos días, no todavía, buenos días, bienvenido, bienvenida. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Diego Chacón. Diego Chacón, ¿desde qué parte de la capital de la república? Eh, estoy llamando de Quito, del sur de Quito. Del sur de, ¿cómo está el tema de las movilizaciones? Porque sé que viene una marcha terrible, ¿no? Acá según nuestro compañero de navidad dice que viene en helicóptero porque no puede. No, no dije eso, no dije. Está complicado. Bueno, aún no, 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 no llegan acá los, los manifestantes, todavía no pasan. Ah, todavía no pasan, pero ya mismito pasen, así que prepárense, tenga cuidado. Ya mismo llegan todos. Prepárense para que les brinde una agüita, una colita, ahí, no hay ganas, ahí caminando. ¿Hincha de qué equipo es? De Barcelona. Incha de Barce, vea eso. Incha de Barcelona. ¿Quiere ganarse una orden de consumo de siete mares? Sí, sí, por supuesto. Pero tiene que ir hoy día. Hoy, hoy, hoy tiene que ir. Porque vea, los amigos que se ganaron, ¿cuándo fue? Viernes, ¿no? Viernes, claro, es viernes. Tienen que ir hoy día ya, pues, o sea, no sé, la verdad no hay consultado, se les dijo que vayan. Hasta hoy, hasta hoy es el consumo. Hasta hoy tienen que ir. Hasta hoy es el consumo. O sea, vea que son veinticinco dolaritos. Vea, por favor. Por una familia de cuatro personas les alcanza, pero suficiente. Suficiente. Y comen riquísimo. Ahí está siete mares. Si no, le llevan también, pues, si no puede ir. Vaya, pero hable. Ya. Quiero dar la noticia lamentable del fallecimiento de Simón Cañarte. Sí, señor, el primer goleador. Seguramente el señor. Una pena, una pena. Tiene más experiencia, más años que nosotros, y puede darnos. Oiga, a ver, que nos dé tres o cuatro jugadores de Barcelona, si lo sabe, se lleva. Pero que de qué temporada, de esta o de esta. Ah, no, vea, a ver, ya, vea, a ver, ya. O quiera, o dígale usted. No, no, está muy bien, está muy bien. No, yo quiero que se lleve la orden, pues. Eso quiero yo. Ahora está perfecto. Algo fácil. Vea, si no. No, 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 reclamé, sino que. No, 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 no. Más bien estoy feliz porque eso permite que se vaya hoy mismo. De la época de él, también puede ser, ¿no? Ya estamos hablando del fallecimiento de Simón Cañarte. A ver, eh, señor Chacón, ¿qué edad tiene usted? Disculpe. Tengo treinta y un años. Ah. No, pues, si es más pelado que todos nosotros. No, no, de los actuales nomás, de los actuales nomás. A ver. A ver. A ver. Titulares. Titulares, eso sí. A ver, ¿quién? Damián Díaz. El quito, ya. 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 Eh, Leandro, Martínez. Martínez. Ya. Le mandé. Sí, Manuel. Sí, Manuel Martíani, León Sousa, Javier Burray. Ya va a dar la alineación, pues, ya, 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 ya va a dar la formación. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está perfecto. Está perfecto, está perfecto, está bien, vea, treinta y un años. Oiga, eh, Diego, dijo usted, ¿no? Diego se llama. Sí, exactamente. Ya, oiga, don Diego, ¿y en qué parte específicamente de survió usted? En la, en, en toda la avenida Maldonado y Joaquín Gutiérrez. Ah, ya, Maldonado y Joaquín Gutiérrez. ¿A la altura de dónde es eso? A la altura de dónde es la Joaquín. La Maldonado sí lo ubico, pero. Claro, no, la Joaquín sí lo sé. La Joaquín. Eso se, eso se, eso se considera el San Bartolo aún. Ah, San Bartolo todavía. Bueno, pero si llega, vea, salga ahorita, ¿no? Salga ahorita, se ale en este momento, se viene la Juan León Mérida y la niña, ahí está a siete mares, vea, y usted se, como se gana orden de consumo. Hoy, si va mañana, ya no. Orden de consumo de veinticinco dolaritos. Sí, señor. Sí, sí. ¿Está bien, don Diego, le parece? Sí, sí. Sí, ya, pero no vaya a cerrar, por favor, todavía el teléfono en interno para que nos deje el número de cédula, ahí está Robertinho, él es nuestro piloto, entonces, él le va a tomar todos los datos correspondientes, su nombre, y su número de cédula, que es importante, sí, por favor, don Diego, ¿ah? Ok. Perfecto, muchas gracias. Oiga, y cuénteme una cosa, ¿cómo la la ha tenido que pasar estos días ahí con el paro? Uf, esto ha estado terrible. Podido, ¿no? Ah. Sí, realmente lo que necesitamos los ecuatorianos es trabajar. Así es. Trabajar y trabajar, así salimos de la pobreza. Así es, mi amigo. Oiga, y la Maldonado es la entrada donde los manifestantes... Claro, es la dura, la de adeveras. Sí, 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 está terrible. Ojalá siga así todo el día, ¿eh? Es lo que queremos. Lo que pasa es que ya vienen. Ya vienen los primos, de ese es la cuestión. ¿Será? Sí, 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 ya vienen. No, sí, ya vienen, ya, ya van a pasar. Un poquito más al sur para pasar. Sí, sí, claro. Muy bien. Un poquito más al sur, ahí es lo... Perfecto, don Diego, entonces, vaya hoy, por favor, pero quédese en interno para que... de los datos. Sí, está bien, don Diego. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, Diego. Perfecto. Bueno, oiga, lo de Simón Cañarte, ¿no? Oye, se conoció... Una pena, ¿no? Una pena. Ah, sí, no, en Barcelona, sí. ¿Cuántos años tendrá? Unos ochenta y más, ¿no? Debe ser. Un poquito más, creería yo, ya le voy a... Debe ser, debe ser. Sí, puede ser. El primer goleador del primer campeonato nacional mil novecientos cincuenta y siete. Vea, ahí ya relatabas vos. Ochenta y lo hacía por del campo. Del cincuenta y siete... Sí, ochenta y ocho años. Del cincuenta y siete. Sí, ocho. No, no. Ochocho años. Fue goleador en el cincuenta y siete, primero. Claro. Yo digo, tiene ochenta y ocho años de edad. Sí, sí. Más o menos. Sí, debe tener. Debe tener unos ochenta y ocho años. Por ahí está. Sí. Ya, por ahí está. Hoy falleció. Sí, no. Sí, Barcelona. Luciano Macías, Delecaro. No, pues, Vicente Lecaro y todo ese equipazo que tenía Barcelona. Barcelona dio las condolencias, ¿no? La nota de pesar a los familiares. Sí, no es para menos. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, una una pena. Sí, señor. Sí, 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 sí. No le tengo aquí. Ya le voy a revisar. Sí, pero sí, sí. Simón Cañarte Arboleda. Claro. Vea. ochenta y cinco, ochenta y ocho años. La época gloriosa de Barcelona igual. Un un lindo equipo, un lindo equipo de Barcelona es. Vea, Simón Cañarte. En la tumba y los. Claro. En la tumba y nuestra solidaridad. No nos faltaba. Por supuesto que sí. Hagamos la pausita. Ya volvemos. Ecuador enfrenta un clima de conflictividad social y política en el que al final nuestro país era el gran perdedor. Lo correcto es promover el diálogo. Un diálogo nacional en que todas las partes estén dispuestas a escuchar y ceder. sentarse con decidida voluntad para entender, rectificar, y acordar con la firme determinación de sacar al país adelante. Este es un mensaje para todos los actores sociales y políticos, sin distingo alguno. Desde Sonorama, hacemos un llamado a la cordura. Es el momento del diálogo por Ecuador. Inicio de espacio publicitario. Kia Stonic siente el poder real que te inspira cuando te mueves con seis airbags en todas sus versiones, asistente de seguimiento, mantenimiento de carril, control crucero, y sistema esto van go. Stonic, llévatelo con cuotas desde trescientos veintiséis dólares. Conócelo en nuestro concesionario, Skia, Moven, Dandy, Spires. Aplican restricciones. Haz como el maestro Tejada, que siempre estén a jugada con dura techo, no va a cero, porque es resistente, fresco, y tiene larga vida útil. No te dejes confundir, exige el original, pídelo por su nombre y apellido, no va a ser el acero del futuro. La cooperativa de Roja llegó al sur de Quito, nuestra cooperativa de recrédito, padre Julián Orente, te invita a su agencia de la capital, ubicada en la Marical Sucre y a Javi. Visítanos también a diez de agosto, en veintiuno setenta y un y San Gregorio, sector elegido. Nuestra Julián sigue creciendo ahora en Santo Domingo y el Carmen en Maraví. Seguridad, buenos intereses y atención de primera. Marisquería, siete mares, lo mejor en comidas del mar, calidad y experiencia, atención sin igual, productos frescos para tu para dar, disfruta todas nuestras especialidades. Ve a domicilio al cero nueve nueve ocho cuatro siete treinta y tres catorce. Estamos en la Juan León Mera y la Niña Esquina. Si tú no puedes ir, Marquería, siete mares, va a tu casa sin problemas. Marisquería, siete mares. Andes, que tu hogar sea un refugio, construye con acero, sismo resistente. Andes, seguridad, calidad y confianza. Andes, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Andes, fuerza interior, cincuenta y ocho años, fabricante el mejor acero para la construcción del Ecuador. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Musurruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solícita en todas las agencias de Musurruna a nivel nacional. Más información en triple W punto Musurruna punto com. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente, nueva agencia Quito Norte, en Carapungo, pasaje Machalilla, y Cayapas. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acero sismo resistente Andes. Seguridad, calidad y confianza. Andes, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Andes, fuerza interior. Con el oficio de Enjoy tu espacio, con All New Chevrolet Joy Black, en Sonorama, Ruedas, con Hugo Vargas. Bienvenidos al mundo de la Fórmula Uno. Goldman Sachs será un socio clave en nuestro camino hacia la sostenibilidad. Con este sonado titular, McLaren Racing anunció al Goldman Sachs Group Inc, la institución financiera mundial, como socio oficial del equipo de Fórmula Uno, McLaren, para la temporada dos mil veintidós, y más allá. La asociación de varios años reúne a dos organizaciones de alto rendimiento, con un enfoque en la excelencia. Incluye el compromiso de acelerar el progreso hacia los objetivos de cero emisiones netas de McLaren. Este anuncio de asociación sigue la noticia de que McLaren Racing ha recibido la acreditación medioambiental de tres estrellas de la Federación Internacional de Automóvil por noveno año consecutivo, después de convertirse en el primer equipo de Fórmula Uno en recibir este reconocimiento en dos mil trece. La marca Goldman Sachs se llevará en los autos McLaren MCL treinta y seis F uno del próximo gran premio de Gran Bretaña que se correrá el domingo tres de julio en Silverstone. Enjoy, encontrar tu lugar, enjoy, destacar del resto sin dar explicaciones, enjoy, ser atrevido e innovar para evolucionar, enjoy tu espacio con all new Chevrolet Joy Black, gran comodidad, diseño deportivo, luces LED y radio pantalla táctil, encuéntrate a ti mismo, encuentra nuevos caminos. En sonorama, ruedas, con Hugo Vargas, con el oficio de enjoy tu espacio, con all new Chevrolet Joy Black. Siente el poder real que te inspira cuando te mueves en tu Kia Stonic, motor híbrido turbo, con seis airbags en todas sus versiones, asistenta de seguimiento, mantenimiento de carril, control crucero, y sistemas stop and go, limitador de velocidad. Stonic, llévatelo por veintiún mil cuatrocientos noventa dólares. Kia, movement that inspires. Aplican restricciones. Si piensas construir, decorar o remodelar, ven aquí y mega aquí y manos a la obra. En el mes de papá, tenemos ofertas en herramientas de las mejores marcas para hacer realidad todos sus proyectos. Ven aquí y mega aquí y manos a la obra. Pro Audio te conecta al mundial. Por este mes de junio, Pro Audio conecta papá con la mejor tecnología para que pueda escuchar y estar conectado al mundial. Qatar dos mil veintidós por la compra de tus audífonos con Bluetooth. Pro Audio te regala un Kivi conector Fonac que te permite una conexión directa a la televisión y todos los dispositivos de entretenimiento que tengas. Sea un papá mundialista con Pro Audio. Solo por este mes, ven a cualquiera de nuestras agencias y pide esta promoción. Agenda tu cita totalmente gratis en Quito al cero dos veintidós sesenta ocho veintidós o búscanos en nuestra página web www.proaudio.se. Pro Audio te conectamos con la vida. Este quincenazo en supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Leche en polvo deslactosada, tres con veintinueve. Café con café ciento setenta gramos, cinco con diecinueve. Avena con canela tru, uno con veintinueve. Alternativa al cloro fabuloso, dos con trinta y nueve. Esponja de cocina Scotch Bright por seis, tres con cincuenta y nueve. Detergente multiacción deja a cinco con nueve. Pañitos húmedos los maybe, dos con noventa y nueve. Este quincenazo, ahorras más, Aprovechalo. En supermercados aquí ahorras más y vives mejor. Fin de espasto publicitario. El gran equipo deportivo de Sonorama le está informando al país. Las once con cincuenta y dos minutos se firma acta de paz, ¿No? Un acta de paz. Un acta de paz. Sí, sí, sí. En este momento se acaba de firmar. Al fin, hermano, ya. Con lo cual se acaba la movilización. Acta de paz se acaba de firmar. Y eso me parece muy bien, ¿No? Sí, 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 lo acaba de anunciar la conferencia episcopal ecuatoriana. Exacto. Junto al gobierno nacional y las organizaciones sociales se ha firmado el acta por la paz. Qué bueno, qué bueno. Eso significa cese de manifestaciones. Ya vamos a ampliar con los compañeros de. Sí, ellos ya. Ya nos ampliarán. En cualquier momento. Con todo el detalle. Con todo el detalle. Exactamente. Pero les anunciamos eso, les anticipamos eso, y eso es importantísimo, ¿No? Es importantísimo para para el país. Se jugarían los partidos. No, pues ahí ya con eso no hay problema. Ya, pues ya se acaban las movilizaciones. Con eso, listo, mañana todos, a la cancha. Podremos con. A la. A la cancha. Ya ve, por eso, por eso deseamos nosotros, ve, por lo menos hoy que salgan en parte, hermano. Extraoficial, eh, dos cuarenta, dos cuarenta, quedaría el precio de la gasolina extraoficial. Extraoficial. Bueno, los detalles ya los dejamos a los compañeros de noticias, pero lo importante es que ya hay el acta de paseo. Sí, sesentavitos. Claro, o sea, se baja cinco centavos más a lo que estaba. Quince centavitos de felicidad. Dos cincuenta y cinco. Dos cincuenta y cinco. Dos cincuenta y cinco valía. No, pues ya bajó a dos cuarenta y cinco, acuérdese. No, no, seguro. Claro. Entonces a dos cuarenta. Quedaría, sí. Pero eso, eso veamos extraoficialmente. Extraoficial, ya les vamos a. No, no, eso, ese ese detalle todavía no, pero lo más importante de esto es que ya hay eh la firma del acta de paz. Ya está la firma de acta de paz. Cese de movilizaciones, cese de manifestaciones. Oye, Diosito lindo, nos escuchaste flaco, qué bueno. Gracias maestro. Pero está dando una conferencia de prensa en este momento ya eh. Pues si la tenemos ahí, bueno, Robertinho. La conferencia episcopal ecuatoriana está dando una rueda de prensa porque dentro de eso también el gobierno acepta derogar el decreto noventa y cinco y se reforma el ciento cincuenta y tres. Muy bien. Qué bueno. Lindo, lindo. Lindo, vea. Exacto. De nada, lado y lado. Es lo que le decía de que salgan empates. Claro. Los panas. Querían los diez. No, pues cinco, quédate con cinco, cinco. Si quería. El empate ya todos contentos. Todo el gobierno. Todos felices. Era imposible. Si en todo quería la CONAI también era imposible porque alguien tenía que ser. Claro, no, es que tiene que ser. Por eso es el acuerdo. Si no dialogas, si no hablas, es imposible. Me da la impresión que la no presencia de esa quizá le ayudó para que arregles. Por parte del movimiento indígena. Tuvo que intervenir la conferencia episcopal que me parece muy bien. Sí, por parte del movimiento indígena ya se compromete a levantar el paro y retirarse. Qué bueno. Gracias primos. Muy bien. Ya, gracias primos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí todos. Estamos. Está, está Polito. Está con el, vamos con el primo, digo. Con el primo, con el primo. Está bien. Dele, dele, dele. Vea esa elegancia, vea Polito López, dele, dele. Gracias compañero. Abre, habre. Adiós. Yo, parte dirigencial, parte de la coordinación del equipo de Ampetra. Bueno, Diego, y lo que siempre yo les consulto a la a la gente que hoy tiene la oportunidad de de mostrarse ante equipos de primera como Universidad Católica en este caso, en esta Copa de Ecuador. Bueno, Diego, para ustedes, ¿Qué significa esta puesta en escena? Un equipo de segunda categoría que han hecho bien las cosas, han contratado un director técnico en tiempos pasados, como existo Rafael Bisuete, que es un técnico de jerarquía, es un técnico de reconocimiento. Bueno, ¿Cuál es su punto de vista? Diego, bienvenido a Sonorama, ¿Cómo está? Buenos días con todos, primero agradecerles por la apertura y y qué chévere poder estar acá y contarles un poquito lo que es el proyecto Ampetra, cómo nace, bueno, como ya lo comentó en este momento aquí mi amigo, se dieron las cosas bien el año pasado, se nos han escapado el ascenso de las manos, nos quedamos el primer año en la semifinal a un paso del ascenso contra Guayaquil Sport, esto es fútbol, te da revanchas, pues, le ganamos a Guayaquil Sport la la fecha pasada, así es esto, el año pasado nos quedamos en octavos, y bueno, fuimos campeones de Pichincha, lo que nos permite estar acá en Copa Ecuador y soñar, y tener la oportunidad de que todo el país vea lo que es Ampetra, y bueno, hoy día es un día importantísimo porque hacemos historia, es la primera vez que está Ampetra, un equipo de segunda categoría, entre Universidad Católica, que que está en la primera, entonces siempre esperando lo mejor, tenemos un buen grupo, un plantel unido, que es lo más importante, y a darlo todo hoy día, hay que esperar que se den los resultados y poder seguir avanzando. Llego, y bueno, y más adelante me vas a ayudar para conversar con el presidente, preguntarle más a fondo el tema, el tema sobre todo actual, pero tú que nos puedes contar, es decir, la historia, lo lindo de estos equipos de de segunda, estos equipos que no son muy visibles, y que hoy en la Copa Ecuador tienen esa oportunidad, es la historia, ¿Cuál es la historia de Ampetra? Entiendo, entiendo que es una academia aeronáutica, que 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 ha generado mucha expectativa en la parte de de educación, pero ¿Cómo salta y se da ese pasito al fútbol? Que sabes que tuve la oportunidad de vivirlo, y que que grato compartirlo en este momento y darlo a conocer, porque lo que es el club deportivo Ampetra nace de un regalo del padre a su hijo, nuestro eterno fundador, de donde sale el eslogan que siempre seremos doce en la cancha, el doctor Luis Naranjo Paredes, él le hace el regalo de los estatutos del club a su hijo, nuestro actual presidente, que es Luis Naranjo Junior. Entonces, de allí nace Ampetra, y obviamente, el doctor siempre pensó en obra social para para la gente, y él decía que todo el mundo merece oportunidades de calidad, él empieza en educación, y luego empieza a apoyar mucho al deporte, entonces, cuando su hijo, él ve el amor de su hijo hacia el fútbol, entonces, es donde él procede a hacerle este este regalo que hoy en día, más que un regalo, es un legado que él le deja, entonces, él deja el club, prácticamente, queda ascendido cuando él fallece, ¿No? Que por temas de la pandemia y todo, entonces, él deja el legado a su hijo, y él decide continuar con esto. Entonces, el club, por aquí han pasado grandes figuras de nuestro fútbol. ¿Quién por acá? Podemos decir, actualmente lo tenemos a Henry León. Está el faraón. El faraón, ajá. Está Lenín Poroso también. Pentacular. Anteriormente por acá estuvo José Madrid, gran amigo, un saludo. Dani Cabezas también. Jugadores de mucho renombre que tuvimos anteriormente. Víctor Valareso. Ah. En este momento se encuentra en el Manta, si no me equivoco, también estuvo por acá. Entonces, eso, o sea, es un proyecto que sigue en pie y siempre dándolo mejor, ojalá este año se nos pueda dar el asento, el ascenso con mucho trabajo, y poder seguir soñando con esta Copa Ecuador. Muy bien, viejito querido, te dejo, no te quito más tiempo porque veo que estás con mucho trajín, ¿Ah? Y ya mismo vienen los equipos, así que bueno, felicitaros, un abrazo y Dios quiere que se les dé, bueno, si es la oportunidad, en Esmeraldas, allá sería Ángel de Vargas Torres, ¿No? Yo mediante hoy se dé el resultado, estamos, si todo ya se normaliza por acá, pues estaríamos viajando en Esmeraldas ante Vargas Torres, esperando lo mejor. Muy bien, éxitos hoy, un abrazo. Gracias por la apertura. Gracias. La agradezco. La palabra de Diego Sedeño, compañeros, acá la seguimos, bueno, la expectativa es tremenda por parte de la gente de Ampetra, ya más adelante vamos a compartir con el presidente también del equipo. Sí, Andrés. Oiga, yo tengo una inquietud, por ejemplo, en un supuesto no consentido clasifique a Ampetra y enfrenta, le tocaría enfrentarse con Vargas Torres, ¿Cuál sería lo que hay? Vargas Torres, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema de menor rango. Exactamente, se juega en la cancha de menor rango. Ya. O de menor categoría, así dicta el reglamento. Pues los dos son de la misma. Sí, lo que pasa es que. Ampetra y Vargas Torres. Exactamente, pero ahí hacen un un análisis en función de qué equipo tiene o ha tenido mayor logro o ha destacado más en segunda categoría, este caso los dos. O sea, más trayectoria tiene Vargas Torres. O sea, le tocaría en cancha de Ampetra, digo yo, no sé. Sí, es una buena inquietud. Ahora, lo sería bueno que confirme eso. Es de Vargas Torres. Ah. Ya está oficializado por parte de Copa Ecuador. Vargas. Sí, señor. Se va a jugar. No, sí, sí, sí. Pero si es que clasifica Católica. Pero si clasifica Católica. Pero si clasifica Ampetra. Ampetra o Católica. Se va a jugar en Esmeralda. Ah, se va a jugar en Esmeralda. Anderson. O sea, ya la localía de. Y ahí en donde queda lo de menor o mayor rango. ¿Dónde queda eso? A ver. También tiene que ver con un tema de planificación. Ahora, esa pregunta es buena y habrá que ver cómo los dos están hoy rankeados, digamos, en segunda categoría. También se dio el caso entre Gualaseo y y Delfín. Ya. El partido debería jugarse en Gualaseo. Así es. Se lo juegan en el Manta. Ah, sí, verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Está claro. Ah, ya, bueno, entonces, en todo caso, es una planificación, Polito. Enciende el micro. Es, es como, no se escucha, Paul. Está apagado el micro. Entre el nueve de octubre y Orense, se va a jugar en los Chirijos de Milagro. Exacto. Nueve de octubre, Orense. Bueno, entonces, ahí hay otro concepto. Claro. O sea, ya no es solo el de menor rango, sino planificación también. Me parece que sí, porque mire, Gualaseo, vamos a irnos a los cinco minutos. Sí, correcto. Gualaseo, Delfín, yo pensaba que se iba a jugar en Gualaseo. Y no se juega. No se juega a cada contra. Porque del lado, ahí, al cabo, ya ha sido campeón. Exacto. Correcto. Vamos a los cinco minutos, sonorama, que están importantísimos. Ya volvemos. Ecuador enfrenta un clima de conflictividad social y política, en el que al final, nuestro país era el gran perdedor. Lo correcto es promover el diálogo. Un diálogo nacional en que todas las partes estén dispuestas a escuchar y ceder. Sentarse con decidida voluntad para entender, rectificar y acordar con la firme determinación de sacar al país adelante. Este es un mensaje para todos los actores sociales y políticos, sin distingo alguno. Desde Sonorama, hacemos un llamado a la cordura. Es el momento del diálogo por Ecuador. Inicio de espacio publicitario. El sonorama. Doce horas. Dos minutos. Doce horas. Dos minutos. El siguiente es un programa informativo, apto para todo público. Con el auspicio de ecuazanitas. Lo bueno de estar sano. Vamos directo a la información. En cinco minutos, sonorama. Mucha atención, bienvenidos a las noticias. En las instalaciones del Seminario Mayor, ubicado en la avenida América, en el centro norte de Quito, la conferencia episcopal ecuatoriana inició ya una nueva etapa de diálogos entre los funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo y el movimiento indígena. Monseñor Luis Cabrera informó que este día se firmará un documento con los acuerdos a los que llegaron como resultado del diálogo entre los que se encuentran el fin del paro indígena y la instalación de una mesa técnica de diálogo que durará 90 días. También se acordó derogar el decreto 95, reformar el decreto 151. Se instala, como decíamos, una mesa de diálogo para hacer seguimiento durante 90 días con también la presencia de algunos garantes internacionales. El cese de las movilizaciones de manera inmediata, el retorno paulatino de las comunidades indígenas a territorios, se deroga además el estado de excepción paulatinamente, el diésel, mucha atención, el precio de la gasolina extra y del diésel se reduce en 15 centavos, así como la gasolina ecopaís. También se revisará, se hará una revisión de la focalización de los subsidios a los combustibles. Esos son los acuerdos a los que se ha llegado a esta hora en el diálogo que ha mantenido el gobierno con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Escuchemos las palabras de Monseñor Luis Cabrera al inicio de este diálogo. Durante los últimos 18 días, el país, cada ecuatoriano, ha esperado este momento, donde ambas partes se sienten en una mesa a anunciar el resultado de este diálogo. Por esa razón, daos inicio a este acto que tiene la presencia de ambas partes, a quienes agradecemos, agradezco de manera particular y felicito por sus denuncias en beneficio del bien común, por su espíritu de patriotismo, por su visión sincera del bien común, por su visión sincera del bien común, por su visión sincera del bien común, por su visión sincera del bien común. A esta hora también hace su alocución Eustaquio Toala, él es el presidente de la FENOCIN, y dice que estarán vigilantes de los resultados de este proceso durante los 90 días. Si cumple, porque eso es, lo nuestro es, lo sí, sí, lo que es no, no. Así que vamos a prevalecer, que mantenga el cumplimiento. El tema del combustible, que Episcopal Ecuatoriana ha trasladado de allá para acá, aunque para muchos será muy poco. Para muchos es a lo mejor pensar malamente ahorita. Con un batir la cabeza no se soluciona. Hay que luchar desde el territorio. Hemos abandonado por este 15 días y más a nuestros hijos y a nuestras familias. Hay que entenderla. Yo apego a la palabra que dijo el señor padre de la iglesia católica. No hay salida para un lado o para el otro lado. No estoy aceptando como la faile, pero sí tengo que decir, esto estamos en la mano de la mediación. Ellos son los que dan la paz. Ellos son los que también dan la solución. Y por lo cual, quiero decir, si el combustible estaba a 2.55, hoy quedaría a 2.40. Los 10 centavos que le he bajado, los que estamos en la manifestación, no se quiere beneficiar de 10 o 20 centavos. La gente que critica, la gente que odia en esta manifestación, ellos se han ahorrado por lo mínimo 100 dólares, 200 dólares. Gracias a la lucha de nosotros. Esta tarde, esta mañana, quiero finalizar diciendo, todas las cosas han pasado en este tiempo de manifestación. Pero no queremos quedarnos a la orilla de un perdidor, de un ganador. Tiene que haber ese tipo de reconciliación, porque somos los hermanos ecuatorianos, porque todos tenemos la sangre ecuatoriana. Que prime la paz, que duele la paz. Y que venga con latinamente la reconciliación. Invitamos a esta jornada candura, los evangélicos a la iglesia evangélica, los católicos a la iglesia católica, porque hay que buscar la espiritualidad. Esa es la parte más esencial. Era el dirigente de la FEINE, Eustaquio Toala, llamando también a la reconciliación después de estos 15 días de paralización. Recordemos cuáles son los resultados de este diálogo. Es que se instala una mesa de diálogo para hacer seguimiento durante 90 días, con el seguimiento de los garantes y de los mediadores, entre ellos y principalmente de la iglesia católica. El cese inmediato de las movilizaciones y el retorno paulatino de las comunidades indígenas a los territorios. También se va a derrogar los estados de excepción, paulatinamente, provincia por provincia. Esto de parte del gobierno nacional. Además de eso, mucha atención, el precio de la gasolina Extra Eco País y el precio del diésel se reduce en 15 centavos de dólar por galón. También se trabajará en la focalización de los subsidios a los combustibles. Gabriela Murguiti, Noticias Sonorama, tiene la palabra. Vamos con noticias internacionales a esta hora. Cierra por Salmonella, la mayor fábrica de chocolate del mundo. La contaminación por Salmonella obliga a cerrar la mayor fábrica de chocolate del mundo. La empresa belga suiza Baguita Lebo ha cerrado temporalmente su planta en Bélgica mientras se investiga la contaminación. La Salmonella se detectó el lunes. A principios de este año, otra planta de chocolate belga propiedad de la italiana Ferrero fue cerrada temporalmente tras un brote de Salmonella en Huevos de Pascua. La información al día, el sonorama, la gran señal nacional. Vamos con la información del espectáculo en el Showbiz con Juan Camilo Escobar. Gracias, Gabriela. Meghan Markle pide a los hombres que se impliquen más en la defensa del aborto. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, no ha dudado en volver a romper esa regla que supuestamente impedía a los miembros de las casas reales implicarse directamente en asuntos políticos o sociales, siempre que resulten potencialmente polémicos o divisivos. La antigua actriz de nacionalidad estadounidense ha querido dejar muy claro su rechazo a la reciente revocación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia que sentaba las bases jurídicas para la protección legal del aborto a nivel federal. De hecho, la que fuera protagonista de la serie Sweets se ha sentado con la periodista y activista Gloria Steinem para reflexionar sobre el impacto tan negativo de esa decisión judicial y la necesidad de contrarrestarla desde la sociedad civil. Juan Camilo Escobar en los cinco minutos sonorama. El bienestar de tu familia es nuestra prioridad. Afíliate a Ecuazanitas. Contamos con coberturas médicas de ocho mil a cien mil dólares. Afíliate. Ingresa a triple W punto Ecuazanitas punto com. Fin de espacio publicitario. Con el auspicio de Ecuazanitas. Lo bueno de estar sano. Un panorama ágil de información. Fue el resumen de cinco minutos sonorama. Con la mayor cobertura. Veinticuatro horas de programación. Con propuestas bien diferentes. Con presencia en los mejores eventos. Porque no tenemos vínculos. Sonorama. La gran señal nacional. Programa deportivo. Apto para todo público. La energía explosiva de la afición. Se vive siempre en Sonorama. La gran señal nacional. Doce con doce. Volvemos con la información deportiva. Bueno, ahora sí. Bueno, y ahora sí. Se respira un aire de paz primero. Aire de tranquilidad. Y eso, oye, pues. Y ahora que los precios vuelvan. Claro, porque si no los huevitos estaban cuatro por un dólar. Habla en serio. Por una lechuga, unos cincuenta de ayer. Quisieron. Un choclito, un dólar, dice. Ah. No, ahora sí. Mucho. Ahora no hay pretexto un dólar. Ah. No hay pretexto para que digan, subió la gasolina. No, más bien bajó. No, porque cuando usted va a comprar algo, dice, es que subió la gasolina. Así dice. Decirles, ya bajó la gasolina. Bajó cinco más. Pero usted se da cuenta, cuatro huevitos, un dólar. No, pues tampoco así, ¿no? Ah. No. Y por lo menos ha encontrado, pues en el sector no había para nada. No había. Nada, pues. Se da cuenta. Algunos sectores no había. No, algunos sectores no había. Las gallinas ya estaban agrandadas. Hasta hoy en la mañana estaban vendiendo en siete dólares la cubeta de huevos. Que usted normalmente compra en tres cincuenta, tres veintisiete. Claro, vean, tres ochenta ya. El más grande, tres ochenta ya. Exactamente. Esa cubeta que usted fue a preguntar hoy, en siete dólares, hoy en la tarde le dan a tres cincuenta. Debería dar, pues. Debería, ¿no? Ya debería. No, pues ya, ya, ahora sí ya no hay. Todo, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya se acabó. Ya no hay pretexto, se acabó. Por acá, hay que agradecer a Don Bolívar. Don Bolívar, Godoy, Camacás, desde Inbabura, desde Ibarra, nos da la fecha de nacimiento de quien en vida fue Simón Canarte. Ah, nos da la fecha de nacimiento, muchas gracias. El tres de agosto de mil novecientos treinta y tres. O sea, iba a cumplir ochenta y nueve. Sí, sí. Fallece a los ochenta y ocho años. Ve, mira. Pero bueno, para ir cerrando el tema político. El tema de Isa. Hay que comentar un poquito el tema político. Sí, el tema, sí, porque nosotros somos parte de, ¿no? Sí, sí, sí. No porque hablamos de deportes no podemos hablar de algo. Y que se ha prolongado mucho tiempo, ¿no? Este paro pasó a la historia, ojo. Sí, sí, sí. Este paro pasa a la historia. Sí, sí, sí. Se ha hecho días. Fíjese que pasa a la historia, porque además hubo la votación de la Asamblea Nacional en donde se estaba hablando de una posible o no destitución, ¿no? Y que finalmente no pasó la destitución. No, no, no pasó. Y con eso ya, de aquí en adelante, ya no pueden hablar otra vez de eso. Se acabó. Los cuatro años será con el señor Guillermo Monazos. En este periodo ya no pueden hablar de la destitución. En hora buena. En hora buena porque la institucionalidad y democracia no se rompe. Eso está bien. Ese fue el primer punto a favor del gobierno. Así es, claro. Ese fue el primero. Así de simple, ¿no? Ese fue el primero. Y el otro a llegar de acuerdo. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿y los asambleístas que dijeron que renunciaban? Ya, ya no se van. No, pues si nunca lo hicieron por escrito, pues. No, pues, pero. Usted también les cree solo por lo que hablan. La palabra es lo que vale en la vida, pues, amigo. Pero es nosotros, nomás. Nosotros somos de palabra. No, pues yo si lo encuentro por ahí. Hay quienes somos de palabra. ¿Por qué no te fuiste? No. Pero claro, yo si le digo. Eso es mientras tanto, nomás. Pero usted me conoce, yo si lo encuentro. Eso es mientras tanto, nomás, vea. Yo le prometo que se lo encuentro a uno de los que ha dado. Mientras dure a ver qué es lo que pasa. O de las que dijeron que se van. Y yo se los pregunto. Y no dijiste que te vas. No, ahí está. Claro, pues. ¿Qué esperas? Pero no, es que es así. Pero no hablará mucho con ellos. Le van a enseñar mal geografía. Una prueba más que son mentirosos. No, le van a enseñar mal geografía. No, es que dice catorce de veintiocho provincias en el Ecuador. Votaron por los otros. Es que ha de haber hecho que hablo con cabeza caliente. O sea, que me diga cuáles son las otras cuatro, Felpana, Joel, Abad. Claro, que me diga cuáles son. En la República Independiente, de pronto una. Esa puede ser. Claro. Entonces no, pues. Vea usted. No, este paro. Si ya dijiste que te vas, ándate. Entró. Entró en la historia. Este paro entró en la historia. Un conflicto social, político increíble que se tomó y se tornó. Gente parecida. A ver. No, muchísimas cosas, claro. Bueno, aquí al coronel Moscoso hay que decir que abandonatito. También somos del pueblo, pues. ¿Qué dice? Que hablemos del Nacho hay que decir. Ustedes son deportivos, no son deportivos. Ah, sí, venga acá, pues. A ver, ¿por qué no viene acá a decirnos de frente? Que venga acá. Que venga acá, venga Galito acá. Venga, venga acá, le decimos de frente. No es política lo que está pasando en la interna del Nacho. Es cuando estaba en el Nacho. Ah, sí, bien. Ah, claro, pues. No será política cuando él era dirigente del Nacho. Por eso. Muy bien, mi coro, un abrazo. Ah, un abrazo, un abrazo a Galito. Un abrazo a Galito, un abrazo. Un abrazo inmenso, más bien. No, pero hay que decir. No, es que es un tema de coyuntura que no puede dejar de lado. A ver, a ver. Les encanta el huevo que tanto hablan del precio de los huevos. Se da cuenta. O sea, que no le gusta el arroz con huevo a Galito. No le gusta. No, no. No, no, simplemente decimos lo que es, nomás. Lo que es, nomás. Muy bien, mi coro, un abrazo. Que esté disfrutando este día y seguramente está feliz porque ahora sí puede circular por todos lados. Claro. Ya puede jugar el Nacho. Ya puede jugar el sábado, dieciocho horas, Estadio Olímpico de Atahualpa. Ya puede jugar, ¿no? Sí, sí. Copa Ecuador. Con esto ya. Ya. Ya ve, listo. Y va a clasificar. Ajá. Va a clasificar. Bueno, eso ya es mucho pedir, hermano. Ya con que pare el paro estoy feliz. Ese es el tema porque usted no podía llegar tranquilo. No, pues a ningún lado. Y no sabía cómo regresa. A ningún lado. Y no sabía si regresa o no regresa. Solo partes andando y partes a pie. ¿Qué tal? Claro. ¿Cuántos kilos ha bajado? Sí, he bajado un poquito. Un poquito he bajado. Entonces, bueno, estamos tranquilos, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Sí, no, no. Estamos, la verdad, hoy tranquilos con eso. A ver si me da... Así que ahora sí a retomar las cosas conscientemente. A seguir esforzándonos a trabajar el doble, el triple, el cuádruple. Porque así nos corresponde a la gente que somos del pueblo. Cinco veces más es la manera de hacerlo. Y es lo que nosotros pedimos. Así que... Para adelante, ahora, para adelante. Métase a la página de la OCA hace un ratito. Para atrás. De la OCA. Que para atrás ya está el cangrejo. Cuidado, me escuche Fabricio, porque ahí se me... Me mata el negro. Oiga, claro. ¿Sabes qué dice Renato Salas? Ah. Que con esto de la terminación del paro ya puedo dejar de comerme a la gallina de la vecina. Luis Cangá, oficialmente en la OCA. Ay, Dios mío. Lucho Cangá. Ah, ya, ahora sí, oficial, entonces. Sí, oficial, oficial. Oficial, entonces. De Twitter, el equipo de Sociedad Deportiva OCA, oficializando la llegada de Lucho Cangá. Vea, a OCA se refuerza con Cangá, se refuerza con Perlaza. Ajá. Se decía de un delantero, bueno, lo tienen ahí a la Tucordóñez, se mantiene a Freddy Seus, que que mucho se habló de la salida, así que... A OCA también está, me parece bien armado. Es el delfín de Manta campeón, lateral derecho campeón, Perlaza, central por derecha Cangá, campeón con el delfín en el 2019 de la mano de Bustos. Sí, señor. Esa era la defensa. Claro. Giovanni Nazarra por la izquierda y el otro central del delfín, ¿quién era en ese tiempo? No me acuerdo. Era el paraguayo. Era un paraguayo. ¡Riveros! ¡Riveros! ¡Ah, Riveros! Claro, era, la defensa era, Perlaza por derecha, Giovanni por izquierda, Cangá y Riveros. Claro. Sí, sí, señor. Sí, 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 sí. Claro, hoy viene, hoy viene Perlaza y viene Cangá. Eso era titular. Lo que pasa es que Cangá tiene que ponérmelo bien, Cangá no viene jugando hace un año. Ese es el problema de Cangá, desde que salió del equipo del delfín, que describa para Vasco de Gama, no pasó nada. Pues en Vasco de Gama estuvo, entrenó y no jugó. Por eso, va a ser un año. Así es. El semestre de entrenamiento tampoco pasó nada. O sea, ese es el problema de Cangá. Anduvo entrenando por el Guayaquil City, también estuvo por allí. Hay que ponerlo bien, pero bueno, es el nuevo jugador, es el nuevo refuerzo del equipo oriental. Mientras más opciones tenga Aucas, mucho mejor para el técnico. Por supuesto, claro. Mientras más amplio sea el equipo, va a ser mucho mejor para tener o escoger jugadores. Hoy tiene cuatro centrales, ya, de nivel, entre comillas, ¿no? Lo tiene AD, lo tiene a Romero, lo tiene a Mina y lo tiene a Cangá. Claro, hemos hablado del Súper 9 que se ha reforzado notablemente, ¿no? AD. Vea, hemos hablado del Súper 9 que se reforzó notablemente. ¿Aucas también ha hecho lo suyo? Sí, 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 sí. ¿Aucas a quién ha incorporado? A más de los dos. A Pepe Pepe. De Perlaza. Cangá. Y bueno, y está la Tuca que ya forma parte oficial del equipo. La Tuca que ya, digamos, retorna a la plantilla titular. Sí, 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 que retorna. Pero de allí más tampoco ha contratado. Iba a contratar un volante, pero este Villaruel creo que era el boliviano y ya firmó con el Bolívar. Sí. Pero bueno, tener a Perlaza a mí me parece una muy buena noción. Sí. Pero depende, depende. Que se olvide de los problemas personales. Lo que pasa es que Perlaza te funciona seis meses, hermano. De ahí en más ya no cuentes con él. No. Acá si Perlaza no se pone las laspi, el otro año no juega. Es que ahí está. Termina este semestre. Por eso digo, este semestre tiene que jugar bien. Si no, Pedro Pablo Perlaza ya para la próxima no hay nomás. Claro. Sí, sí, sí. Ese es el problema para él. Cuando bajas el rendimiento y cuando no das, no sé si dar todo de ti, pero cuando bajas el rendimiento y no eres parte de un equipo, una institución, solo seis meses te puedes desaparecer del Papa. Así es. ¿Y con el antecedente de lo que pasó del fin, Aucas, para el próximo año o van a pensar muchísimo antes de contratarlo? Sí, señor. Sí, sí, sí. No, de acuerdo. No, ya Perlaza no lo van a contratar. Él va a terminar acá en el Aucas hasta el contrato, hasta el próximo año. Ya tiene treinta años, treinta y dos años lateral derecho. No sé si puede. Año y medio tiene, ¿no? Hasta el fin. Hasta finales del dos mil veintitrés. Claro. Año y medio. Entonces, imagínese. No sé si se amplíe. Tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar, sí. De él depende, ¿no? Porque llega con el hockey del director técnico. Ya está en él nada más. Claro. Está en él. Con el hockey del técnico, eso es bueno. Seguramente vio algunos videos. Claro. Lo recomendaron. Fue campeón con el del fin en época de bustos. Así es. Y porque hizo un buen año, lo compró Liga. Sí, señor. Lo que pasa es que Liga tampoco desaprovechó el chance en la selección porque fue llamado a la selección. Se me echó en problemas. Tuvo problemas con Esteban, tuvo problemas con Liga. Liga, no pudo viajar, pues recuerde usted un par de partidos en la Copa Sudamericana, pues por problemas de problemas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, vea, son cositas que esto al jugador. Ahí le preguntaron y que cuántas veces choca la semana, le dijeron también. O sea, son cosas que eso al jugador no lo hace. Cuando no hay el cuidado de parte del jugador. Exactamente. El famoso entrenamiento invisible. Y acá el independiente, ¿cómo sale? Sí. ¿O por qué sale? Ahí está, ¿no? Yo sé que fue mucho acuerdo para la rescisión del contrato, pero ¿por qué se da la rescisión del contrato? Exactamente. Hay un mensaje que nos envían a nuestro WhatsApp, el cero triple nueve ciento veinte mil. Gracias. Dice, buenas tardes amigos, ya no hay pretexto para que el señor Benavides llegue tarde a la radio. Me encanta escucharlo, tiene una risa contagiosa. Ya. Así me gusta. No le doy el nombre al caballero que le envía a esta. Uy, 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 caballero, todavía que tiene una risa contagiosa. Se da cuenta, vea eso. Eso está grave. Que le guste la risa de eso, ¿no? Le gustaba. Después, después, haránse aladito, ¿eh? No me vendrás con después, te explico, hermano. Eso nomás. Eso es contagioso, haránse aladito, ¿eh? Cuidado. Qué locura, ¿no? ¿Cómo va a decir el amigo? Qué locura. Tiene una risa contagiosa. Que le gusta la sonrisa. Por eso. Eso dice, vea. Es contagioso. Creo que esto es de, 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 Robertinho. Ah, ya. No. Vea, peor todavía. Peor. Dentro de, no, pues, como quiera voy a ir. De lejos. Claro. De lejos. De lejos. De lejos. De lejos. De lejos. Eso. Por favor. Qué locura, ¿no? Entonces, ya ni acercarlo al carro, ¿no? De lejitos nomás. Dejás hablando ahí. Una locura, ¿eh? Eso, entonces, sobre la Ocas. Confirma dos jugadores entre ayer y hoy. Y creo que. Bien por auquitas. Oiga, el delfín. Bien por auquitas. A Jonathan Betancourt. Eso se lo dijo. Lo confirmó. Sí, sí. El día de ayer lo confirmó. No. Sí, ayer, en la tarde, noche, lo confirmó. La gente del delfín. Yonatan Betancourt. Viene. Que terminó su participación en Liga de Quito. No, porque él viene de Dorado de Sinaloa. Pero él no jugó también en. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. En la historia. Él es otro. De este chico. Pero él salió de Liga de Betancourt. Claro. Sí, sí, sí. También estuvo. Claro, en Aucas fue. De Aucas fue para Liga. Claro. De Liga fue para Barcelona. Sí, señor. De Barcelona para Católica. De Católica, Walter Ayubis es el representante de él. Se lo llevó para México. Ah, Walter Ayubis es el representante. Y él viene jugando actualmente desde el Dorado de Sinaloa. Eso lo deseó el informe, sí. Él viene. Viene jugando. Y a préstamo, ¿no? En esa. En ese equipo. Sí, seguro y a préstamo. A mí no creo que estén comprando el pase. Seguramente por una temporada. No lo han dicho por qué tiempo viene. Debe ser a préstamo porque era la idea de repatriarlo. Se lo. Ayer creo que se lo dije, ¿no? Y el jugador está. Él viene a jugar por la izquierda. Él es un jugador por la izquierda. Es potente. Es rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Para Tucho. No, sí, sí. Eso sí. Tiene fibra, ¿no? Pero es. A ver cómo le va. Tiene que por ahí. Seguramente están buscando la posición o el jugador que vaya por Jan El Corozo. De ahí están con Kevin. Que puede ser hasta lateral. Claro. De mercado. Claro. Por lateral puede jugar él por izquierda. Así es. Porque yo va viniendo para el nueve. Y jugar como volante por izquierda. Y Jan El que ya fue confirmado y todo ya en el equipo chileno. Claro. Entonces va Betancur en esa posición. Corozo puede marcar el costado y va recomponiendo el sistema izquierdo del equipo de San Gerente. Exactamente. Claro. Sí, 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 sí. Eso es bueno, vea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía bajas sensibles en ofensiva, pues, el equipo cetáceo. Y ya con estos jugadores va a ganar mucha rápida disolvencia por los costados. Pero claro. Que era el juego de Sanguinetti. Pues, ¿qué es el juego de Sanguinetti? El juego por los costados. Claro. Le faltaría. Ah, no. Ya también está atrás un delantero extranjero, ¿no? Y con eso ya completaría la nómina para empezar la Liga Pro. Está por confirmar. Rodrigo Contreras es el delantero que lo quieren traer. Sí, que lo quieren traer. Y con eso estaría cerrando su libro de pases en la segunda etapa. Y con eso está bien ya. ¿Listo? Sí, sí, sí. Listo. Unos menos, pero todos los equipos, a excepción del Cuenca, de los que me acuerdo, no han traído jugadores porque viniendo más para el norte, Muchuruna sí trae jugadores. Técnico Macará igual. Acá en Quito, Católico es otro equipo de los que no contrata. Se suma al Deportivo Cuenca, el resto todos. Liga, Independiente, el Aucas. A nivel del Llano, el Orense está contratando jugadores. Delfín está contratando jugadores. Barcelona ha contratado. Emelec lo va a hacer. Vea, de los 16 equipos, yo creo que los 14, aunque sea uno más, se están trayendo. Vea. A excepción del Cuenca y de la Católica. Sí, bueno, es que Católica tiene una gran plantilla. Terminó bien. La Católica termina segundo en la etapa, entonces a ese equipo no hay que moverlo. Le faltó por ahí un par de resultados y otra la historia de Católica. Católica me parece que la antepenúltima fecha es cuando se rezaga un poquito y de ahí retoma nuevamente fuerza y termina segundo. La Católica debe estar ardiendo hasta ahora la derrota con el propio Barcelona aquí en el Olímpico. Ese fue el tema. Aquí esos tres partidos. Ahí fue la cosa. Ahí se le fue la etapa. Claro. Ahí se le fue la etapa. Ahí se le fue la etapa. En ese partido, ¿no? Ahí se le fue la etapa católica. En el Olímpico, pues. No, claro. Entonces. Por supuesto. No, y lo decía Catani, que no iban a reforzar porque estaban conformes con el rendimiento del equipo. Exacto. El Cuenca, no sé, porque de pronto está Gabriel Schuller, también tranquilo con el rendimiento del equipo. Pero sabe que el Cuenca, bueno, un poquito hasta entendible por el tema económico. Ya que lo apremia muchísimo el Cuenca y usted sabe que cada semana, lo han dicho sus dirigentes, vamos a estar de aquí sancionados. Entonces, creo que con la campaña que tiene por lo menos, perdón, con los jugadores que tiene el Cuenca, está para salvar la categoría. Correcto. Que es lo que pretende y quiere. Tenemos a Bolito, a ver. Está. ¿Dónde anda? Póngalo ahí. Sí, ahí en el estadio de Sangolquí. Sí, a ver, Bolito. Póngalo en pantalla. Acá está mi compañero, ¿cómo está? A ver, déjese ver. ¿Dónde anda? Aquí estamos. Ah, ya, bueno. Estamos por el Camerino, sí. Listo. Estamos con William Poveda. Queríamos invitarlo, me permitió, me menciona que le demos cinco, diez minutos, porque justo está, tras la noticia que se acaba de generar sobre el diálogo, pues, están reestructurando en este momento la Federación Ecuatoriana de Fútbol en función de los torneos que se tienen. Entonces, esperemos unos cinco minutitos nada más, él ya oficializa, producto, está justo en este momento. Mañana puede jugarse ya la fecha, pues, Bolito, en la Copa Ecuador, y el fin de semana también, Nacional Barcelona, por ejemplo. No, pues, claro, ese comunicado que mandaron hoy deben desestimarlo porque ya con el paro levantado puede movilizarse. Ya puede hacerse, ¿verdad, Bolito? Eso entendemos que es lo que están. Exactamente, están en este momento coordinando, pues, William me dijo, dame cinco minutos para darte un dato certero sobre puntualmente... Él es director de competencias, claro, de competencias de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Buenísimo, entonces. Muy importante. Es una nota muy importante, Bolito, apenas lo tenga William Poveda para que pueda dialogar. Si no lo tiene, no regresa nomás. Exacto. No, y pregúntele también todo lo que se viene, ¿no?, en la ecuatoriana de fútbol, obviamente. Acerca de selección nacional y todo. Así es, cinco minutos y estamos con William. Ok, correcto, correcto, muy bien, excelente. Si tenemos tiempo, entonces usted nos avisa, apenas tenga ahí el diálogo con él para precisamente conocer estos detalles. ¿Qué me parece? Con eso ya sea reactiva y entiendo que Liga Pro ya mismo también programe el asunto de Serie B del fútbol ecuatoriano y Serie A. Sí, debería. ¿Sería esta para el 8 de julio? No problema, listo. No hay problema. Eso no problema. Tenemos hasta calendario, ¿no? Oiga, no, y le digo una cosa, inteligentemente, Liga Pro y Gol TV, dijeron nosotros postergamos al 8 de julio, inteligentemente. Fíjate que hoy está terminándose el paro. Sí. Un paro largo, un paro fuerte, un paro que deja mucha historia. Y en el supuesto caso que no hubiesen postergado, se jugaba normalmente. Se jugaba este fin de semana. De pronto hasta capaz que dicen eso, no sé. No, yo creo ya no. No van a dar marcha atrás. Ah, no, pues porque Nacional Barcelona juega el fin de semana, por ejemplo. No van a dar marcha atrás. Claro, en el supuesto caso que no hubiesen postergado. Por el tema político que se vivía, tranquilamente se lo jugaba desde mañana. O de pronto, sábado, domingo y lunes. Se jugaba. Sí. Porque estábamos jueves. Claro. Se levanta el paro hoy jueves. Pero el tema es la Copa Ecuador que está ahí. Claro. Entonces. Pero igual, se la juega, ¿no? Entonces, ya, de aquí en más, se viene la normalidad, ya, se viene. Viene la normalidad. No, pero por eso digo, mira, mira qué manera cautelosa y prudente de actuar de Liga Pro. Y Liga Pro dice el ocho de julio y ahí arrancamos. Sin problema, ¿no? Sin inconveniente. Me pareció a mí muy prudente el tema. Sí. Muy prudente. Es decir, a ver, es cuestión de mirar un poquito más allá y decir, a ver, esto no se va a solucionar tan fácilmente. Creo que lo más recomendable y prudente y se sudo es ocho días más, una semanita más. Y no pasó nada. Y listo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que entra en los tiempos, Liga Pro. Exactamente. O sea, tiene tiempo y sabe que tiene que terminar antes de noviembre el campeonato y comienza el mundial y listo. Acá Copa Ecuador sí lo veíamos que cada semana oficializaba. ¿Por qué? Porque se suponía que este mes era para que se llegue hasta por lo menos los cuartos de final del certamen. Así es. Pero lastimosamente, todos sabemos lo que pasó. Entonces, claro, ellos programaban y al siguiente día reprogramaban. Programaban, reprogramaban. Entonces, vea, ahora Católica. Pero lo de ahora nomás se se cuenta. No veía tan atrás. Hasta ayer se jugaban los partidos de mañana. Y hoy mandaron un boletín, un comunicado que ya se suspende los de mañana. La propia Católica juega hoy. Ahora pueden decir que ya se puede jugar. Católica juega hoy con Ampetra. Y el domingo tiene que jugar ya la otra fase. Hoy juega dieciséis avos y el domingo ya juega octavos. Ya ve, se da cuenta. Católica. Entonces es importante eso. Se va ahí, los espacios se van acortando para Copa Ecuador. Entonces sería bueno conversar con la gente de EFEF a ver cuándo pueden meter de aquí en más las fechas. No ve que ya se viene Serie B. Usted juega martes, miércoles y juega. Así es. Y viernes, sábado, domingo y lunes. Y viernes, sábado, domingo y lunes juega la Serie A. Sí, señor. ¿Dónde mete Copa Ecuador? Un día terminado en ese, no sé cuál. ¿Cuánto se acaba la Copa? Se va a jugar todos los días. Se vive en Serie A, ¿cómo juegas? ¿Ah? Se puede correr una semana más. ¿Qué? La culminación del campeonato de la Copa Ecuador. Claro. En el caso de Copa Ecuador, sí, me parece que debería... Eso va a ser importante el diálogo con... Con William Poveda, claro. Con William Poveda. Jefe de competiciones de la Liga de EFEF. Es que necesariamente hay que reestructurar ahí el tema de partidos, el calendario y todo lo demás. Entonces, hay que hacer eso. Sí. Para que alcance, ¿no? Sí, señor. Para que alcance. Y todos contentos, es decir, con Copa Ecuador, con Serie B, con Serie A, y que no haya ningún inconveniente en ese sentido. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Así que, atento a Paul con esta nota que nos parece importantísima para saber si es que los partidos, ya los que están diferidos, suspendidos, se los reprograma para el día de mañana. No, que ya puede jugarse. Exacto. Ya puede jugarse. Ya no hay más. Es más, tiene que inmediatamente se juegue y listo. O sea, al menos eso creemos. A ver, en las provincias donde está decretado el estado de excepción, habría esperar que se levante ese decreto, que se suspenda. Es cuestión de un mensaje del presidente y listo. Si ya todo vuelve a la normalidad. Exacto. No hay por qué seguir en el mismo tema, pues, ¿no? Sí, seguramente lo van a hacer de manera paulatina en el tema del estado de excepción, pero hay horarios en los que puedes jugar. Es decir, no vas a jugar a las siete a la noche. No necesariamente a las ocho de la noche. Exacto. Algo del transcurso del día. Puedes jugar al mediodía. Claro. Y no pasa nada. Por eso digo, no, y acá no hay que ponerle miedo a la gente del estado de excepción y tanta cosa. El fútbol se lo juega a mediodía. Sí, 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 sí. Exacto. No pasa nada. Porque los jugadores, los equipos tampoco van a irse a matar llevando a los mejores jugadores. No, no, creo. Todavía acá no se lo toma como un torneo. No, porque no tiene el peso que tiene Liga propia. Eh, no sé decir lo importante, pero todavía. A lo mejor con el tiempo vaya ganando un poquito más de afecto. Bueno, este año ha ganado más que en la primera. Sí, pero sabe que lo que pasa es que, claro, queda campeón, ¿no? Que es importante. Claro. Pero el premio, por ejemplo, o sea, le da el cuarto cupo a Libertadores, cosa que usted en la Serie A lo puede conseguir. Pero para algunos no es tan... Sí, sí, es. Mire que Aucas no logró ingresar al quedar noveno en 2021. Sí, pues eso le digo, pero hay que ver quiénes llegan a la final, pues, de Copa Ecuador. Exactamente. Que por lo general llegan los equipos grandes acá del fútbol ecuatoriano. Entonces, está ahí, ¿no? Sí, porque no creo que lleguen Petra, Vargas Torres, no creo que aparezcan por ahí. De pronto son los mismos equipos de... Sí, puede ser. De pronto, puede ser. Pero en todo caso, me parece que ya, ahora sí. Sí, 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 ya con toda la... Ya se puede jugar Nacional Barcelona. Los partidos de mañana, estoy más que convencido que se van a jugar. No, sí, y el sábado igual. Los que suspendieron hoy en la mañana con ese comunicado, yo creo que hasta pasado el mediodía más tarde, van a decir, si se juega, disculpe, mea. Sí, sí, sí. Se van a jugar, porque no hay dónde meternos después. Es que, no, además, además era comprensible la suspensión. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie opina lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, ahora ya se puede programar sin ningún problema. Se puede, claro. Sí. Un boletín, un comunicado como me enviaron en la mañana, que no se jugaban. Un nuevo comunicado que, por favor, ante el levantamiento del par y tanta cosa. Sí, sí, sí. Se juegan los partidos de mañana. Bueno, ya están los amigos del transporte público, también ya están saliendo sin problema, sin inconveniente. Qué bueno, nos alegramos, porque ya al fin vuelve la calma, la paz, la tranquilidad y el trabajo para nuestro país. Así que estamos muy contentos con eso. Estamos muy contentos, satisfechos por ello. Esa es la... Esa es la forma, acá no hay otra cosa. No hay otra cosa, sino trabajar y trabajar y trabajar. Es la única manera de sacar avante la patria. Bueno, en todo caso, vea, Nacional Barcelona que se juegue el sábado. Sí, sí, sí. Con esto tenida la tranquilidad para que se juegue el partido de hoy sin inconvenientes. Además, mira. Exacto. Qué puntería de independiente, ¿no? Claro, porque... Más que de independiente... De la Conmebol. Conmebol. Sí, Conmebol dijo en Quito. De la Conmebol que mantuvo. Se juega en Quito, dijo. Sí, 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 sí. Conmebol. No, porque si esto seguía fuerte... Era para Guayaquil. La semana anterior... No, pero... Esto era Guayaquil. Pero, ojo, ojo que estos días sí bajó un poquito la intensidad o la tensión más bien, pero yo la verdad sí veía un poquito difícil el tema del partido independiente con Lanús. Digo por el entorno que vivíamos, no por los equipos, sino por el desplazamiento del aeropuerto. Al hotel, del hotel, al estadio, y la gente ahora sí puede ir tranquilita al estadio. No, igual Lanús llegó acá, lo creo que queda... A dos pasos. A dos pasos. Sí, sí. A dos pasitos. ¿Cuántos metros hay unos? ¿Cincuenta metros? No, dos pasitos nomás y no hay ningún problema. No, ya da dos pasos y se queda en la avenida. Cruza las seis de diciembre y está en el estadio. Claro, no hay problema. Claro. No hay problema. Ahí van y listo. Llegó ayer, ya entre la tarde y la noche, está tranquilo descansando, y de ayer a las dos de la tarde, supongo, o tres de la tarde, ya se van a... Sí, 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 sí. No, es que esto, por ejemplo, ya cambia el estado de ánimo de todos nosotros, ¿no? Porque la verdad es que todos estábamos muy preocupados, tensos. Sí, sí, sí. Y ya. Entonces, esto se acabó, enhorabuena, gracias a Dios, ahora sí, a ponerse las pilas todos. Arrimar el hombro nomás. Sí, hay que arrimar el hombro, exactamente. Arrimar el hombro y salir adelante. No queda de otra. No queda de otra. Ayer vieron ese partido de Palmeiras que se me escapaba de contarles el... Cuando van a cobrar un lanzamiento de esquina, ese Parca, creo que es el surdito. Sí. Pero cuando... Yo vi ese Palmeiras, pero ya qué más se le puede pedir a Palmeiras. Escarpa, no. Yo digo esto, pero que esto ya es blooper y esto va a quedar para la historia, pues, ¿no? Hay un lanzamiento de esquina para Flamengo. Y va... No se tropiece el mismo. Va a escarpa. No. ¿Sabe que no? No se tropiece el mismo. Le peguen el puntazo al árbitro, a línea, pues. Eso sabe que yo no le vi que le peguen la línea. No, está en la imagen, por eso se goza todo el mundo. O sea, porque veo que le quiere pegar a la pelota y es como que tuviera una pared ahí. Esa no, no, no. La pierna derecha está acá. El balón, y él viene con la pierna zurda. Y la pierna derecha del árbitro está casi cerca a la pelota. Viene, cobra el deslanzamiento. No vi eso. Y cae al piso. No vi. Cae al piso. Escarpa, cae al piso. Y el balón no se mueve, pues. Viéndole ahora. Y le pega el zapatazo al árbitro. Ojo, le pega el zapatazo al árbitro. Cosa que el árbitro disimuladamente quiere toparse la pierna cuando lo hace. Tremenda falta. Ese es el lúper de la Copa Libertadores. Ese es tarjeta roja. Yo no había visto que... Oiga, y ahí no se saca tarjeta roja. No, no. ¿Cómo va a sacar tarjeta roja? No, pero estoy diciendo. Oiga, pero... Pero que la comunidad... A lo que... Por eso, yo estaba viendo el partido. Le da un patadón. A ver. En la parte posterior al árbitro. Y ya lo que le pega... Sobre el sector de... Bueno, digo... En la pantorrilla. ¿Qué le pasó? En los gemelos, ahí le va dando. Porque cae el brasileño. Claro. El balón no se mueve del sector. Y lo veo al árbitro que como que se rasca la pierna. Digo, ¿qué pasa? No, pues se agarra... Es tremendo patado, ¿no? Le pega el patadón al árbitro y lo que tenga ahí, pues, ¿no? Le da tremendo patadón. Ahí está. Otra vez. Ay, ay, ay. Pobre árbitro. Pobre línea. Yo digo, ¿qué pasó con el porno? No, no. O sea, digo, pateó y... La verdad, no vi esa acción y ahora que la veo... No, pero ahora que caigo en cuenta... No, pero yo lo vi al partido. Por eso le digo, yo lo vi al partido. Yo me puse a ver ese partido porque... Sí, pero hay acciones que se pasan a veces. Y estas... No, pero un tiro de esquina, ¿cómo va a pasarse? Pues si es un tiro de esquina, pues... No, pero se cayó, pues. Yo dije, bueno, se cayó nomás. No, yo también dije... Solo se cayó, dije yo. Se tropezó, pensé yo. No, yo dije, se tropezó. ¿Qué pasa? Que el pie... Pasan a la jugada. El pie del árbitro de línea está... A lo mejor dijo... A ver, un momentito, porque muchas veces se ponen ahí para que no se le cobre inmediatamente Escarpa le apunta mal, porque el balón... Eso lo estoy explicando. El balón está acá. ¿Ya? Sí, sí, sí. La pierna del árbitro está cerca... Unos 20 centímetros, más o menos, cerca del balón. Está cerquita, sí. Y viene Escarpa con la pierna zurda a impactarle a la pelota, pero calcula más. Se lleva al árbitro. Claro. Por eso es lo que cae el pie y es... Eso digo, tremendo patadón. Ese fue el blooper de la Libertadores. O hará otro peor que eso. Tremendo patadón. No, sí, hay otro. Sí, hay otro. Hay otro. Vamos a ver, porque ese es lo menos del día, sí. Ese sí, pues no, claro. Obviamente que sí, correcto. Bueno, hagamos la pausita, mi querido Robertiño, para venir y ojalá ya Paul López esté con el amigo William Poveda para conocer detalles importantes acerca de todo lo que se va a venir en cuanto a las competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Empiezan a aparecer los memes, ¿no? ¿Y qué dice? Cuente uno. No, pero acá... ¿Qué dice acá? Es la imagen, el beso. Ah, ya. Se terminó el paro, dice. Y el beso en la mejilla de Isa con lasas. Esto está peor que la rusa contagiosa de Benaídez. No sea así. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hagamos la pausa, ya volvemos. Ecuador enfrenta un clima de conflictividad social y política, en el que al final, nuestro país era el gran perdedor. Lo correcto es promover el diálogo. Un diálogo nacional en que todas las partes estén dispuestas a escuchar y ceder. Sentarse con decidida voluntad para entender, rectificar y acordar, con la firme determinación de sacar al país adelante. Este es un mensaje para todos los actores sociales y políticos, sin distingo alguno. Desde Sonorama, hacemos un llamado a la cordura. Es el momento del diálogo por Ecuador. Inicio de Espacio Publicitario. Guía absoluto, muévete a todas partes y siempre acompañado con la seguridad y gran espacio. Comandos al volante, radio táctil con cámara de reversa. Asistente de arranque en pendiente y cadena de distribución. Consoluto, llévatelo con cuotas desde doscientos cuarenta y tres dólares. Kia, movilidad de Inspires. Aplican restricciones. Haz como el maestro Tejada, que siempre estén a jugada. Con duratecho, no va a cero, porque es resistente, fresco y tiene larga vida útil. No te dejes confundir, exige el original. Pídelo por su nombre y apellido. No va a ser el acero del futuro. La cooperativa de Roja llegó al sur de Quito. Nuestra cooperativa de recrédito, Padre Julián Alente, te invita a su agencia La Capital. Ubicada en La Barca del Sucre y Ajaví. Visítanos también en las días de agosto, N2171 y San Gregorio. Sector elegido, Nuestra Julián sigue creciendo. Ahora en Santo Domingo y El Carmen, en Maraví. Seguridad, buenos intereses y atención de primera. Mar y Querida, Siete Mar es lo mejor en comidas del mar. Calidad y experiencia. Atención sin igual, producto fresco para tu paladar. Disfruta todas nuestras especialidades. Espía a domicilio al 099-847-3314. No te olvides, si no puedes ir, nosotros te llevamos inmediatamente el paladar a tu casa. Estamos en la Juana de Hormera y la Niña Esquina, Mariquería Siete Mares. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acero, sismo resistente. Andex, seguridad, calidad y confianza. Andex, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en Mujeres Distribuidores a nivel nacional. Andex, Fuerza Interior, 58 años, fabricando el mejor acero para la construcción del Ecuador. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Musurruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo. Compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicita en todas las agencias de Musurruna a nivel nacional. Más información en www.musurruna.com. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente de Nueva Agencia Quito Norte. En Carapungo, Pasaje Machalilla y Cayapas. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acero, sismo resistente. Andex, seguridad, calidad y confianza. Andex, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Andex, Fuerza Interior. ¿Diez centavos es poco? Un camión mediano de treinta y siete galones se llenaba con setenta dólares. Ahora, con sesenta y seis. Al mes, ahorrará entre treinta y dos y treinta y ocho dólares. Al año, eso significa entre trescientos ochenta y cuatrocientos cincuenta dólares. Un salario básico más al año. Presidencia del Ecuador. Pro Audio te conecta al Mundial. Por este mes de julio, Pro Audio conecta a papá con la mejor tecnología para que pueda escuchar y estar conectado al Mundial Qatar dos mil veintidós. Por la compra de tus audífonos con Bluetooth, Pro Audio te regala un TV conector Fonac que te permite una conexión directa a la televisión y todos los dispositivos de entretenimiento que tengas. Sea un papá mundialista con Pro Audio. Solo por este mes, ven a cualquiera de nuestras agencias y pide esta promoción. Agenda tu cita totalmente gratis en Quito al cero dos veintidós sesenta ocho veintidós. O búscanos en nuestra página web, triple W punto Pro Audio punto EC. Pro Audio, te conectamos con la vida. Si piensas construir, decorar o remodelar, ven aquí, vine aquí, vine aquí, manos a la obra. En el mes de papá, tenemos ofertas en herramientas de las mejores marcas para hacer realidad todos sus proyectos. Ven aquí, vine aquí, vine aquí, manos a la obra. Sienta el poder real que te inspira cuando te mueves en tu Kia Stonic. Motor híbrido turbo, con seis airbags en todas sus versiones. Asistenta de seguimiento, mantenimiento de carril, control crucero y sistema stop and go. Limitador de velocidad. Stonic, llévatelo por veintiún mil cuatrocientos noventa dólares. Kia, movement that inspires. Aplican restricciones. Clínica Sancho, oftalmología de excelencia. Clínica Sancho, profesionales con experiencia. Clínica Sancho, la mejor tecnología. Clínica Sancho, los profesionales mejor capacitados y la más alta tecnología para atender su salud visual. Cirugías oftalmológicas, exámenes visuales, diagnóstico. Tus ojos en las mejores marcas. Agenda tu cita en triple W punto Clínica Sancho punto com o comunícate al cero nueve nueve diez cincuenta y cinco veintidós cero. Este quincenazo, en supermercados aquí, ahorras más y vives mejor. Jabón íntimo a nosotras, cinco con diecinueve. Papel higiénico familia por doce, seis con nueve. Toallitas húmedas pequeñín, cuatro con nueve. Cepillos dentales extra clean, uno con setenta y nueve. Jabón Protex, dos con noventa y nueve. Desodorante Dog, dos con nueve. Desodorante Axe, tres con veintinueve. Este quincenazo, ahorras más, aprovéchalo. En supermercados aquí, ahorras más y vives mejor. Fin de espacio publicitario. Lo que se dice, lo que se comenta, lo que se sabe sobre el fútbol profesional ecuatoriano, está aquí, con el gran equipo deportivo de Sodorama. Doce del mediodía con cincuenta minutos, volvemos con la información deportiva. Bueno, más adelante vamos a hablar de Independiente del Valle, ¿no? Ya tenemos pactado una entrevista con Roberto Arroyo y nos dará detalles de cómo está el equipo para hoy en la tarde enfrentar este compromiso frente al equipo de la DUS. Y también sobre la nueva contratación, ¿no?, de Matías Fernández, el chileño, el chileno, que llegaría por tres temporadas al equipo de Los Rayadores. Sí, de la calera, ¿no? De la calera. Allí no fue técnico en Selmi, capaz que lo conoce. Sí, seguramente lo dirigió. Seguramente lo dirigió, lo vio y lo trae, ¿no?, por tres temporadas al equipo de Independiente del Valle, ¿no?, al chileno. Así que... Eso ya es compra de pases definitivo. Sí, 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 sí. Por eso, ya más adelante entramos en detalle de ese compromiso, hablarles de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, donde estaban pidiendo información del Cuenca, ¿verdad? El Cuenquita, ¿qué dicen del Cuenquita? No, ¿qué decirles del Cuenca? El Cuenca sigue trabajando con inconvenientes, con problemas, pero está ahí, ¿no? No hizo una mala campaña. Hace poquito les decíamos que el Deportivo Cuenca se mantiene con la plantilla para la segunda etapa del campeonato, no incorporó jugadores, se quedan con lo que tienen, no hizo un mal campeonato. No hizo un mal campeonato. El primer semestre, aceptable. Sí, sí, terminó octavo. Sí, aceptable la campaña del Cuenca. Garry Suri cree que con ese equipo puede pelear la segunda etapa. Y bueno, pues, ¿no? De aquí en más, ahora que ya pueden movilizarse normalmente para entrenar, las prácticas se cumplan con éxito y, bueno, esperar el arranque del campeonato y el próximo fin de semana. Claro. Porque decirles o contarles novedades del Cuenca, no. No ha generado. No ha generado. No ha incorporado. No se le han ido jugadores. Tiene la misma plantilla y, bueno. Tiene la misma plantilla. Sí, lo dijo la propia presidenta, Natalie Villavicencio, ¿no? Que ellos, como primera opción, salvar la categoría, sanear al club de la parte económica y ver si es que por ahí hay un cupo a Sudamericana. Sí, eso lo dijeron. No sé si le alcance para un cupo a la Copa Libertadores, pero yo creo que si mantiene la regularidad, el nivel que mostró en la etapa que terminó jugando, bueno, puede por allí agarrar, sí, una copa sudamericana, al margen de que se restó un cupo. Sí, ahora van siete, ya no son ocho como temporadas anteriores, pero allí está. Esto es peleando, ¿no? Esto es jugando domingo a domingo y el Cuenca tiene, yo creo, las posibilidades de hacer una segunda etapa interesante, inclusive con más tiempo de trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa es la realidad sobre el equipo del Deportivo Cuenca, ¿no? No le queda de más. Sí, ahí están las novedades del Cuenquito, nos estaban pidiendo información del equipo Borlaco. Bueno, hemos ahí completado algo de lo que se sabe del equipo Cuencano. No ha hecho incorporaciones, tampoco ha sacado jugadores y el objetivo es, primero, salvar la categoría y, segundo, el torneo internacional. Eso en respecto al equipo Borlaco, lo que les podemos contar. Deportivo Cuenca, ¿no? El Cuenquita. Bueno, sus problemitas tiene que ir arreglando el Deportivo Cuenca. ¿Cómo lo ha ido haciendo hasta ahora, no? Así le ha tocado, le ha tocado un año difícil, un año duro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Le ha tocado un año duro. Un año duro, duro le ha tocado Deportivo Cuenca. Pero bueno, ha ido saliendo, eso en cambio es... Sí, ha hecho una buena campaña, si no espectacular, pero aceptable el semestre anterior, ¿no? Sí, y sobre todo, digo, en la parte financiera que le ha tocado estar afrontando cada fecha. Manejándose de acuerdo al presupuesto que tenía. No se salieron del presupuesto. Es bueno, sí. Respetaron el mismo, pagando poco a poco lo que deben, a pesar que hasta la semana pasada estaba suspendido. Exacto. Para jugar este fin de semana que se viene, tienen que pagar o llegar al acuerdo con los acreedores. Así es. Y eso se va a dar. Ahora, Cuenca no es que no va a jugar, va a jugar. Esto se negocia, ¿no? Sí, 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 sí. Se negocia el tema. Ahí está, ¿no? Ahí está. Romelu Lukaku firmó con el Inter, ¿no? Con el Inter. Sí, 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 sí. Sí, se venía hablando, pero finalmente ya firmó entonces. Sí, ya firmó, firmó, le dieron la bienvenida a Romelu Lukaku, así que vamos a ver, dice, estoy muy feliz porque estoy de vuelta, dice, ¿no? Estoy de vuelta, así que ahí está la información. A nivel internacional se han dado algunas novedades en las últimas horas. La probable salida de Neymar del TCG. Yo no veo improbable esa situación. No veo hasta dónde, ¿no? Sí, porque acaba de decir. Por la cantidad de dinero que cuesta Neymar hoy por hoy, ¿no? Vea y... Si se desprende del París, tendría que pagar sobre los cien y pico millones de dólares. Pero además, a ver, la presentación de la nueva indumentaria del París Sancho... Aparece Neymar. Aparece como la figura. Entonces, es que tienen que aprovecharlo. Es una de las figuras acompañado de Messi, acompañado de Mbappé, que son dos cabecillas ahí. Hay algo, hay algo, hay algo. Por eso mismo, vea, el Santos está dispuesto a repatriarlo. Claro. El Santos lo quiere traer. Ahí sí creo que no le alcance la plata. No creo, porque si no, no le alcanzó para llevarle a Emanuel. Así es. A ver, acá no es cuestión de que le alcance o no le alcance. Es también la voluntad de él. Él es un santista a muerte. Sí, pero pagándole billete también. A ver, acá no lo estamos diciendo que viene, que deja el PSG y que se viene. Simplemente ante el rumor, la posibilidad de salir del PSG, el Santos se pone a la frente para repatriarlo. Puede ser, puede ser, claro, puede ser. Oiga, ¿qué me muestras? Los memes, ya empezaron a salir los memes ahí con la flecha, el corazón. Era un bombardeo esta vaina todo el día. No, todo el tiempo. Hay algunos que son buenos, ¿no? Algunos buenos. Algunos buenos. Es el abrazo de la paz que están ahí. Hay otro de ambos. Vea, acá dice que sale del paro, dice. Joven apuesto con tanque de gas busca señorita con víveres para relación seria. ¿Qué le parece? Dios mío. Son campeones para eso, ¿no? Los que tienen tiempo se dedican a eso. Está bien, sí. Y que tengan creatividad porque para eso hay que tener creatividad. Yo, por ejemplo, soy malísimo para eso, pero bueno. Pero les gusta a sí mismo a la gente su sonrisa, dice. Está bien. Imagínese, vea. Pero ojalá sea otra cosa. No, a los oyentes. A la cara. A la cara. A la gente le gusta, dice. Entonces, Pablo nos envía una foto del señor Poveda. Que está, como tiene que ser, ¿no? Al teléfono, dice. Me imagino, en este momento le deben estar llamando de todos lados. No, él está comunicándose para poder dar algún tipo de información. Pero por supuesto, ¿no? Además, además tiene que coordinar. A esta altura. Exactamente. Todo lo que es la Copa Ecuador. Entonces, tiene que estar ahí con ellos. Así que, a ver, ahí vamos a ver la curiosidad de Paul. Aunque sea un minuto, Paul. Y listo. Sí, sí, que nos diga ahí. A ver qué mismo. Porque esto es ya. Esto es ya. Es sumamente urgente. Tiene que hacerse. Porque fíjese, si no se juega este fin de semana. Ahí estamos con Paul. Ahí está. Estamos con Paul. A ver, bolito. Compañeros, en efecto, dos temas. Bueno, no es viable en este momento conversar. Como ustedes miraron, William Poveda está llamando y coordinando. Y hay un tema que, extra micrófono, pude conocer. Parecería que mañana, si los partidos quedaron suspendidos, mañana no habría la fecha. Esos dos partidos quedarían cancelados. Porque, claro, él lo que me decía es, a contrarreloj y a contramarcha no podemos programarlos. Es lo que está haciendo en ese momento, es que a tarde buscaron varios. Entonces, llama un equipo y el otro equipo le dice, no, ya tengo este problema. Llama al otro equipo, listo, puedo. Pero el otro no puede. Entonces, estábamos viendo todas las piezas en este momento para ya tener la información clara. Pero, de lo que conocemos, preliminarmente, los partidos que estaban suspendidos no se van a jugar, se los va a reprogramar. Ah, se va a reprogramar, pero los del día de mañana. Los del día sábado, así es. A ver, a ver. No, mañana es viernes nomás, Polito. Sí, tiene toda la razón. Sobre todo el partido de invaduras. Sobre todo el partido de invaduras. Los dos que habían quedado cancelados. Solamente los dos, lógicamente. Los dos que se cancelaron, esos no se van a jugar. Confírmelo, confírmelo para dar un dato certero, ¿no? Los del viernes, sábado y domingo. Sería bueno reconfirmar, porque hoy claro. Sobre todo el Nacho Barce. ¿Se va a jugar o no? Por eso le digo, en este momento casi no se lo ha tocado. Pero ese no se lo ha tocado. No está cancelado el partido. No está postergado. O sea, postergado ya. Es que cancelado, me dice Polito. No se va a decir cancelarán en la ecuatoriana de fútbol. No se puede cancelar. Se puede postergar, pero no se puede. Claro, exacto. Sí, sí. Los que estaban suspendidos. Eh, ya. Postergado, postergado. Ok, entonces. Pero Nacho Barce sí se juega, entonces. Ah. Yo le voy a confirmar en un reto. Solo le digo. Ya, reconfirme, reconfirme eso. El jugador está, está programado ese partido, no se lo tocó, pues. No se dijo que no se jugaba. Ya. Los de mañana se retocaron. Los de sábado no se retocaron, pues. Exactamente. Es decir, continúan como está programado. Entonces no hay problema. Exacto. No, no es necesario decir que se, que no se juega. Por eso, más vale, nadie ha dicho eso. Lo que pasa es que hay que esperar que la federación. Nos reconfirme. Reconfirme. Sí, sí. Aún no lo ha hecho. Así es, así es. Puede reconfirmarlos. Claro. Se juega o no se juega. Exactamente. Esperemos. Exactamente. Correcto. Luego de la pausa, compañero. Sí. Luego del cuarto de hora, ahí tenemos el dato certero. De acuerdo, de acuerdo. Pero ya que lo tenemos ahí, vamos a aprovechar la oportunidad. Bueno, vamos a irnos aquí a la pausa. No, ya me invito. Ya me invito. Solo para contarles. Oiga, el señor Luis Cabrera, que estuvo ahí en la reunión, dice que hoy se firma. Sí, hoy volvieron, están dialogando nuevamente porque la Conaya pidió un receso de 10 a 15 minutos. Ya se retomó nuevamente el conversatorio, el diálogo, lo que sea. Y claro, la Conaya seguramente dirá, firmado y salimos. Entonces, estamos a la expectativa de eso, pero reitero, se reinició nuevamente este conversatorio. Si tiene que esperar mucho para la firma, les recomiendo, vayan al estadio olímpico, ingresen al partido de Independiente Lanús y para que tenga algo en que esperamos, ¿cierto? Bueno, mira, aquí está el dato, dice el monseñor Luis Cabrera, informó que hoy se firmará un documento con los acuerdos a los que llegaron tras el diálogo. Qué bien, qué bien. Entre ellos, el fin del paro y una mesa de diálogo, y una mesa de diálogo que durará 30 días. Ya, está bien. De la Conaya, Leonidas Irza, pide, ya, entonces eso ya está dado y sí, que hoy se firma ese... Ya les vamos a contar el fútbol femenino también porque ayer se dio ya los 23 nombres de las jugadoras que estarán presentes en la próxima Copa América de selecciones. Así que ya les contamos cuáles son esas 23 jugadoras que quedaron en la lista de Emily Lima. Vamos a irnos al cuarto de hora, Sonorama, y volvemos en la tercera hora deportiva. Para que usted escuche algo diferente en programación, ahora ha llegado el momento de escuchar Sonorama, donde quiera y como quiera. Descargue nuestra app, Radio Sonorama, en App Store, y Google Play. Llegamos a nuestra audiencia de una manera directa, rápida y simple. Para iOS, en App Store. Para Android, en Google Play. Y disfrute de toda nuestra programación las 24 horas del día. Sonorama, la gran señal nacional. Inicio de espacio publicitario. En Sonorama, 13 horas, 0 minutos. 13 horas, 0 minutos. Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama día a día, Sonorama tiene más. Sonorama informativa, Sonorama deportiva. Sonorama entretenida. Sonorama mucho más. Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama. El siguiente es un programa informativo, apto para todo público. Cuarto de hora, Sonorama. Me conecta al instante, con las noticias más recientes. Titulares. Finaliza el paro indígena y acuerdan una mesa de diálogo entre la Conalle y el gobierno que durará 90 días para dar seguimiento a lo acordado. El presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, asegura que el presidente Lazo quedó políticamente herido de muerte luego del proceso de destitución llevado a cabo en la Asamblea Nacional. Con el oficio de En Cooperativa de Agorre y Crédito Tulcán, tenemos el crédito que tú necesitas. Si me encaje y con dos veces de gracia, visita en www.cooptulcán.fin.es. En el cuarto de hora, Noticias Nacionales. Saludos cordiales, bienvenidos a las noticias. La conferencia episcopal ecuatoriana media el nuevo proceso de diálogo que se desarrolla entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle y otras organizaciones con el gobierno nacional. Monseñor Luis Cabrera destacó la voluntad política de ambas partes para deponer posiciones y llegar a consensos dentro de un diálogo productivo que ya tiene resultados positivos para el país. Durante los últimos 18 días, el país, cada ecuatoriano, ha esperado este momento, donde ambas partes se sienten en una mesa a anunciar el resultado de este diálogo. Por esta razón, damos inicio a este acto, que tiene la presencia de ambas partes, a quienes agradecemos, agradezco de manera particular y felicito por sus renuncias en beneficio del bien común, por su espíritu de patriotismo, por su misión sincera del bien común. Cerca del mediodía, dieron lectura a un documento que incluye los acuerdos y que será firmado por el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, y los representantes del movimiento indígenas, entre los que consta Leonidas, dice a presidente de la Conalle. Uno de los acuerdos es poner fin al paro con el retino paulatino de las comunidades indígenas a sus territorios. Pero estamos 18 días en movilización, no podemos ser también irresponsables con el país, por lo tanto, compañeras y compañeros, yo les pido absolutamente, si necesitamos un poco de tiempo, lo dame, pero esta cuestión tiene que resolverse el día de hoy. También está a disminuir el precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís en 15 centavos. Además, se modificaría el decreto 151 respecto a la extracción minera y se derogará el decreto número 95 referente a políticas hidrocarburíferas en territorios ancestrales. También los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con una metodología definida por las partes que tendrá una duración de 90 días, con la presencia de las funciones del Estado que tengan que ver con los 10 puntos de la Conalle. De parte del gobierno se comprometen a trabajar en la focalización del precio de los combustibles y a derogar los estados de excepción en las cuatro provincias en las que se mantiene vigente la medida. Hoy no hay ganadores y ganadores individuales. Hoy el único ganador debe ser Ecuador. Estas jornadas de junio han sido sin duda una elección para todos y cada quien debe poder sacar sus propias conclusiones. Estamos dispuestos a empezar o a continuar la formidable tarea de construir un país de paz, un país de libertades, un país respetuoso, un país equitativo, un país, justamente. No podemos permitir que la violencia se acude de Ecuador, no podemos permitir que nuestra violencia se profundice. Hoy es un final, hoy es un comienzo, hoy es el primer día que tenga el sueño de reconciliación nacional. Leonidas Issa señaló que el movimiento indígena se mantendrá expectante del cumplimiento de lo acordado en los plazos establecidos y aprovechó para rechazar los apelativos que hizo el presidente Lazo para desconocer su dignidad como presidente de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Ninguno, ni de las autoridades del Estado, ni de las autoridades comunitarias, nadie tenemos el derecho de desvejitimarnos entre sí. Soy presidente de la CONAIE, elegido por las organizaciones de base, y no es posible que un poder del Estado salga a denigrar y salga a rechazar, sobre todo, la autoridad de los pueblos y nacionalidades. Gary Espinosa, representante de la FENOCIN, se resistió a firmar el acuerdo, pues pidió que se establezcan los plazos para que el presidente cumpla con las partes del acuerdo, principalmente respecto a la condonación de las deudas. Eustaquio Toala, presidente de la FEINE, señaló que a más de lo acordado se debe trabajar en un proceso de reconciliación nacional. Marlon Vargas, presidente de la CONFENIA y que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, cuestionó el hecho de que hayan tenido que levantarse y protestar para hacer tomadas en cuenta sus necesidades. En los exteriores del lugar donde se reúnen las partes, se concentra un gran número de manifestantes que avanzaron desde el centro histórico. Gabriela Murgaitio, en Noticias Sonorama, tiene la palabra. Vamos con más información. El presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, asegura que el primer mandatario, Guillermo Lazo, quedó herido de muerte, presidente políticamente hablando luego del proceso de destitución que no prosperó en la Asamblea Nacional. Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, señaló que luego del proceso de destitución que no prosperó en la Asamblea Nacional, el presidente Lazo políticamente quedó herido de muerte y lo único que le queda es dar un giro de 180 grados en su gobierno y rectificar. Yo creo que el presidente queda políticamente herido de muerte, yo creo que el presidente solamente le queda una alternativa en todo esto, es hacer un giro de 180 grados en su gobierno, no solamente en la política económica y social, sino también pues en otras áreas. De manera que el gobierno, la única forma de supervivencia, y esto es lo más grave que el gobierno le queda por los próximos tres años, es rectificar en 180 grados, escuchar, entender que la prepotencia, la arrogancia no son las soluciones, la confrontación tampoco, más aún con el escaso político, escaso capital político que tenía el gobierno, y que ahora el escasísimo que tenía ya no lo tiene. A criterio de Serrano no existían las causales para destituir a Lazo, y esta no era la solución, porque en el momento actual que vive el país, convocar a elecciones hubiese significado fomentar el caos y ahondar la crisis política y económica del país. En primer lugar, creemos que el presidente de la república debe gobernar los cuatro años. En segundo lugar, creemos que no se ha cumplido con los dos preceptos constitucionales de lo que manda el 130 numeral 2, que es grave crisis política y conmoción interna. Y en tercer lugar, en estos momentos que vive el país, convocar a elecciones de asambleístas, de presidente de la república, era aumentar este caos que de ya por sí es insostenible para el país y para la economía ecuatorial. Eso hubiera sido definitivamente el acabose del país y razón por la cual nosotros no nos íbamos a prestar eso. Serrano enfatizó que el voto del Partido Social Cristiano no fue para darle un respaldo al gobierno, ni a Guillermo Lazo, sino que fue un respaldo al país, fue un respaldo a la democracia y a la institucionalidad del país. No, no vamos a estar con el gobierno jamás. La posición nuestra del día de anteayer no significa un respaldo ni al presidente Lazo ni al mal llamado gobierno del encuentro. Fue un respaldo a la democracia, fue un respaldo al país, fue un respaldo a los ecuatorianos. Eso no significa en ningún aumento compromiso alguno. De manera que no necesitamos conversar con el gobierno, no vamos a dialogar con el gobierno. Seguiremos actuando en la forma coherente que lo hemos hecho ahora. En las cosas positivas votaremos a favor y en las cosas negativas votaremos en contra. ¿Qué significa las cosas positivas? Lo que Lazo y nosotros nos comprometimos en campaña electoral a ser. Para Serrano abandonar el diálogo con la Conay es otro de los grandes errores que ha venido cometiendo el jefe de Estado desde que asumió el poder. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, al haber hecho ese incremento de cinco dólares es ofensivo para la gente pobre. Yo creo que se debería focalizar el precio del combustible. Si este subsidio ahora cuesta que bajó diez centavos, cuesta doscientos cincuenta y cuatro millones de dólares. Es mejor mantener el precio de la gasolina y ese subsidio, esos doscientos cincuenta y cuatro millones, entregárselos en obras, en atender servicios de los sectores necesitados de este país, antes de lograr que muchos otros se tengan que beneficiar con la bajada del precio de los combustibles. Finalmente, Serrano anunció que el Partido Social Cristiano analiza la posibilidad de llamar a un juicio político a Simón Cueva, ministro de Finanzas, porque existen suficientes causales para su destitución, puesto que es el gran responsable de la crisis económica actual por la que atraviesa el país. Es inconcebible que haya dicho que tiene que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para gastar los recursos de la Reserva Monetaria Ecuatoriana. Gabriela Murguetti, hoy en Noticias Sonorama, tiene la palabra. A continuación, les contamos los nuevos precios de las gasolinas Extra Eco País y Diesel que regirán luego de que entre en vigencia el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La rebaja aceptada de 15 centavos en el precio del galón del diésel y las gasolinas Extra Eco País dejarían con los siguientes precios. El precio del galón de gasolina Extra Eco País pasarían de 2 dólares con 55 centavos a 2 dólares con 40 centavos, mientras que el diésel bajará de 1 dólar 90 a 1 dólar 75 centavos. La reducción del precio de los combustibles es el primer punto del pliego de 10 peticiones de la Conalle El movimiento pidió también al gobierno entrar en un proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio en el valor del combustible y entre ellos están los agricultores, campesinos, transportistas, pescadores y otros. Gabriela Murguetio, Noticias Sonorama, tiene la palabra. Manténgase bien informado. Cuarto de hora Sonorama. Si estás buscando un crédito, ingresa a www.cooptulcan.fin.es y mediante el botón de crédito en línea, obtén la preaprobación en segundos. Servicio disponible a las 24 horas en la página web de Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán. En el ámbito internacional, Moscú aseguró que no ve como un problema la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Una noticia recibida con frialdad. Moscú aseguró que no ve como un problema la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Una solicitud formal ya en trámite con el objetivo de obtener garantías en materia de seguridad adicionales incentivadas por la invasión del Kremlin de Ucrania el pasado 24 de febrero. No tenemos disputas territoriales con ellos. No hay nada que nos pueda preocupar en términos de que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la OTAN. Pero algunos funcionarios rusos aseguraron que las nuevas membresías a la Alianza del Atlántico Norte aumentarán las tensiones en la región, al ser un esfuerzo desestabilizador, como señaló el vicecanciller ruso Sergei Ryakov. Y el mandatario ruso Vladimir Putin también advirtió que respondería por la vía militar si estas naciones acogen tropas e infraestructuras de la OTAN en su territorio. Y es que Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con la Federación Rusa. Ahora, si desplieguen las tropas y la infraestructura de la OTAN, nos veremos obligados a responder de la misma manera y crear las mismas amenazas. Todo iba bien entre nosotros, pero ahora habrá tensiones, seguro que las habrá. Esto es obvio e inevitable, repito, si hay una amenaza para nosotros. Hasta el momento, Putin había criticado las intenciones de Finlandia y Suecia, acusando a la Alianza de tener ambiciones imperiales, mientras que la OTAN dejó claro que no busca la confrontación con Moscú. A esta hora, una marcha pacífica de distintas comunidades indígenas que llegaron hasta la capital provenientes tanto de la Amazonía ecuatoriana como de Cotopaxi avanzan por las distintas calles hasta llegar al Parque del Arbolito. Han dicho, esta marcha está custodiada por un piquete de la Policía Nacional que los acompaña en sus motocicletas. Hasta aquí el presente boletín de noticias con más información. Retornaremos a las catorce horas. Continúe en sintonía de Sono Deportes. Buenas tardes y buen provecho. Fin de espacio publicitario. Con una síntesis informativa, el mundo se integró en minutos. Desde el cuarto de hora Sonorama. Con la mayor cobertura. Veinticuatro horas de programación. Con propuestas bien diferentes. Con presencia en los mejores eventos. Porque no tenemos límites. Sonorama. La gran señal nacional. Programa deportivo. Apto para todo público. Nos agrada comunicarles noticias y hablar de fútbol. En Sonorama está el gran equipo deportivo. Sonorama. 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 Sonora. 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 ya en la recta final de la programación deportiva. Acá nos escriben qué novedades hay en Liga Deportiva Universitaria si es que viene el Dida Domínguez o no, dice, a reforzar la institución Alba. Todavía está por verse, ¿no? Ayer jugó con el Tolima, fue titular Alexander Domínguez, pero sé que hay ese acercamiento entre la gente de Liga y el Tolima. Pero lo bueno que el Tolima hizo que esté como titular Domínguez, el Dida, eso es buenísimo, ¿ah? Sí, reapareció, reapareció, pese a que su equipo no pudo, perdió, pero reapareció, que es lo importante, ¿no?, entre los titulares Sí, porque tiene que estar de titular, ¿no? Sí, 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 por eso le digo, reapareció. Así que las conversaciones se mantienen, reiteramos, se mantienen, con Liga de Quito habrá que esperar, habrá que esperar, no le queda de otra más al conjunto Azucena, caso contrario, quitarlo a algún cupo extranjero para traer un arquero de afuera, ¿no? Entonces... Exacto. No tiene más opciones. No va a traer arquero extranjero. Eso le digo, no va a traer, no va a traer, por eso se inclinan por el día Domínguez. Pero lo tenemos ahí al arquero de selección que quiere salir a como del lugar de Chile. Es otra de las opciones. No. Galíndez. Galíndez. Pero es más complicado. Descarga a Galíndez para Liga. Es más complicado. Se lo digo hoy, hoy jueves, último mes de junio. O sea, no va. No. Vea eso. Una pena por el gordo, ¿no? Acepto lo de Domínguez, pero para acá, a Ponciano, no. Por ahora. Una pena por el gordo Galíndez. Bueno, Galíndez dice que está dispuesto a bajarse el 50% del salario del sueldo. Pero que quiere regresar. Que le pague el AUCAS. Vaya al sur. El AUCITAS puede ser. Ahora que está... Vea. ¿Por qué sería...? El AUCITAS tiene platita. ¿Por qué esa negativa tajante en que no a Liga? Por la forma como no se dio anteriormente. Claro. Pero a ver... Por el momento, a Liga no. Clarito digo, por el momento. Hoy, 30 de junio, para Galíndez, para Liga no es prioridad. ¿Hablo claro? Debe ser por el... Debe ser por el tema financiero. Pero ya... Galíndez dice que está dispuesto a bajarse el 50%. Pero sí, pero tienes una cláusula ahí de rescisión de contrato, Caminito. Ya. Entonces, eso ya te va a costar y eso ya te va inflando el valor y es otra cosa. Por el momento. Ahí ya es otra cosa. Por el momento. Hoy, 30 de junio, último mes de día del mes de junio para Liga Deportiva Universitaria. El equipo blanco, el equipo de Ponciano no es prioridad Galíndez. Ahí está. Si apuntan a Arquero, apuntan a Domínguez. Sí, señor. Clarito. Ahí está el tema. No sé qué pasa si de aquí hasta la otra semana. Claro. En este momento. Llega, lo quiere repatriar, sí, pero a Domínguez. Galíndez no. Galíndez no. Vea eso. Es decir que quiere lo más difícil. ¿Por qué? Porque el hecho de que ayer saltó de titular quiere decir que no hay problema de que el técnico no viva. No, no, o sea, el técnico no va a seguir tomando en cuenta a Domínguez. Exacto. Y él va a ser el titular de la selección nacional. El problema se viene para Galíndez. El problema es para el gordo, porque el gordo sin actividad, sin ser titular es complicado. ¿Qué equipo se ha insinuado más por Galíndez a raíz de que se fue a Chile? No, a esta altura nadie, pues, porque como ya está en Chile. Entre comillas, el Aucas. Bueno, Aucitas. O usted sí. Puede ser. ¿Ha escuchado qué liga le anda persigue? No, no. Aucas es cada rato que lo quiere. Pero ojalá y que más bien, vea, si lo quiere Aucas, que lo traiga rápido. Pero igual no va a venir como titular, tiene que bajarlo a Frascarelli. Bueno. Y Frascarelli anda en un buen momento. Sí, anda bien, pero Galíndez. Va a tener la tranquilidad para movilizarse. Bueno, el hecho es que Galíndez, hoy por hoy, sigue perteneciendo a la U de Chile. Es que ese es el problema. Sí. O sea, el problema para el gordo es ese, porque no tiene esa actividad. Y mira que... Si no tiene esa actividad. Al llegar al entrenamiento, encuentro un cartel en donde le dicen de todo y le dicen que tú no te vas a ir de aquí gratis y un poco de cosas. Claro. O sea, está viviendo un infierno. Exactamente. Ese es el tema. Es lo que te digo, ¿no? Es lo que te digo. Entonces, no es una cosa fácil, lamentablemente, para el gordo Galíndez, el quedarse sin actividad. Por más que él se baje el 50, el 60, el 80 por ciento de su sueldo, claro, no, no, no. Hay que pagar una cláusula ya. Ese es el problema. Ese es el inconveniente. El que el inconveniente ahí, la traba es... Me parece que... Y es una cifra alta... Yo gano 50, págame 20, sí, pero, ¿cómo salgo de ella? Claro. Bueno, ¿cómo el club acepta eso? ¿No es cierto? Tiene que llegar a un acuerdo. Correcto. Muy bien, tenemos ahí... ¿Tenemos llamada? Ya está. Sí. Ya está, Roberto Arroyo, él es el gerente del equipo de Independiente del Valle, para hablar precisamente del partido de hoy en la tarde-noche, acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así que, Roberto, lo saludamos. En todo el país lo están escuchando, Lenin Romero. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se encuentra el equipo de Independiente para este partido de la Copa Sudamericana? Buenas tardes y bienvenido, Roberto. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Bien, el equipo viene bien, trabajando, digamos que normalmente estos últimos días. La semana pasada tuvimos algunos problemas para entrenar por la situación del paro que todos conocemos. Nuestro traslado a Guayaquil fue muy bueno porque fue el único partido que pudimos tener oficialmente antes de este partido importante por Copa Sudamericana, así que sirvió de mucho. Sí, 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 es verdad, ¿no? Hoy ya con la tranquilidad del caso, hasta para que el aficionado que gusta del buen fútbol vaya y se acerque acá al Estadio Olímpico Atahualpa. Si quiere ver un buen partido independiente contra la NUS, bueno, pues están disponibles ahí las entradas, que la gente se acerque y eso también les dará a ustedes tranquilidad para que en lo económico, en algo, ¿no?, que en este mes de paralización pueda algo resacerse en el equipo rayado. Sí, correcto, nos encantaría que haya más gente. No pudimos hacer mucha propaganda ante la situación nacional, pero creemos que este es un momento bueno para ir al partido. No hay mayores inconvenientes en la ciudad de Quito. Nos estaba monitoreando desde el día de ayer que la NUS viajaba, su llegada al hotel, y de igual manera nosotros que tenemos que trasladarnos desde el complejo hacia el estadio. Entonces, todo está tranquilo. Y les invitamos a asistir al estadio a todos los hinchas de IDB y los que no son también para poder ver algo de fútbol a los tiempos. ¿Se puede confirmar lo de Matías Fernández, el jugador chileno, por tres temporadas al equipo independiente? Bueno, estamos por firmar. Estamos de dar un acuerdo con el equipo de Unión La Calera. Estamos en eso. Mientras no se firme, pues no habrá confirmación. Pero los documentos están avanzados y en revisión de parte y parte. Ya, correcto. Y lo conoce Anselmi, seguramente, porque lo va a haber dirigido. Sí, estuvo con él. Es un jugador que lo dirigió en Unión La Calera en el semestre anterior. Y dio buenas sensaciones también en Copa Sudamericana. Entonces, eso también llamó la atención al club y por esa razón hemos decidido hacer un intento por traerlo. Acá los compañeros se unen al diálogo con Andrés Benavides. Muy bien, gracias, Lenin. Qué gusto saludarle, Roberto. Bueno, a ver, y ahora apuntar, digo yo, antes de ir a lo que puede ser Liga, pero en esta parte del torneo y lo que le ha tocado Independiente del Valle, ha habido movimiento, ¿no? Ha habido un trajín medio interesante a pesar de que el resto de equipos, por ejemplo, les ha tocado estar parados y precisamente por esta situación del país. Pero Independiente sí se ha movido y eso es bueno para el equipo. Roberto, qué gusto. Hola, un gusto saludarte, Andrés. Pues, movido lo poco que hemos podido, ¿no? No hemos hecho solo un partido amistoso y este partido oficial de la Copa Ecuador, que también fue bueno que esté en otra ciudad porque acá no hubiera sido posible hacerlo en las circunstancias de la semana pasada. Pero más allá de eso no hemos podido y hay que considerar que hemos cambiado de cuerpo técnico y siempre es importante las sensaciones que dejen los partidos. Entonces, venimos a Copa Sudamericana solamente con un partido y Lanús tiene, creo que cinco o seis. Entonces, en eso sí que nos llevan ventaja. Y luego de este partido de Copa Sudamericana hay otro partido para Independiente, también entiendo, ¿no? ¿Dentro de Copa Ecuador o no? Claro, por lo pronto está programado para el día domingo, si es que la situación ya lo permite, porque claro, en una provincia como Cotopaxi que los accesos están bloqueados todavía. Entonces, creo que hasta mañana la federación pues nos confirmará si es que el partido se va a dar o no se va a dar. Ah, bueno, pero entiendo que tal el anuncio que se hizo ya de parte del gobierno y el sector indígena llegando, está firmando esta acta de paz entiendo que ya no va a haber mayor inconveniente. El tema será por el estado de excepción y más bien cuadrar el horario. Un poco por ahí me parecería más bien el asunto porque obviamente las cosas serán ya calmando poco a poco si es que hay algo de ello, pero eso le puede servir y para Independiente mucho mejor tener este ritmo y llegar con mayor nivel a lo que puede ser Liga Pro, digo, de actividad. Y en Liga Pro, obviamente, aspirar a lo que queda, ¿no? Este segundo semestre del año, Roberto. Sí, es correcta tu apreciación. Nos serviría también jugar porque si tú hoy juegas con los once y logras tener cinco cambios, pues quedarán jugadores sin actividad y podríamos hacer algún equipo mixto para el día domingo, quién sabe. Eso dependerá del cuerpo técnico y de lo que vayamos viendo en el partido de hoy. Porque el día martes ya nos trasladamos a Argentina, entonces es muy importante mantener ese ritmo competitivo y pelear por los objetivos que queremos. Exactamente, eso es lo que decía, ¿no? Va ese ritmo para Independiente, eso es buenísimo. Luego jugar en Argentina y después, obviamente, ya el arranque de Liga Pro, así que eso es buenísimo. ¿Cómo se ha tomado el cambio de técnico? ¿Qué tal el ambiente, la parte de los jugadores mismos? ¿Cómo ha llegado esto, Roberto, al equipo? La verdad que muy bien. Se han ido consolidando día a día. Los grupos de jugadores igual lo han tomado de buena manera. Es un profesional, como decíamos, de la casa, que conocía a algunos de los jugadores, pero sobre todo conocía la metodología, conocía el club en su esencia. Y eso ha sido importante para que él también, el rato de involucrarse más con los jugadores, con el día a día, tratar de no cambiar tanto de lo que ya se ha venido haciendo bien, porque recordemos que somos campeones actuales de la Liga Pro. Entonces, eso también es parte de la inteligencia y de la adaptación que tiene que tener un entrenador, un cuerpo técnico, para irse ganando a sus jugadores. Correcto, Roberto. Fernando Camino también quiere inquietudes. De mi parte, muchísima suerte, Roberto, con el plantel. Muy amable, muchas gracias, Andrés. Roberto, buenas tardes. Les saludo a Fernando Camino. A ver, hoy es un choque de campeones. Y hoy, lastimosamente, debo decirlo, este tema de las casas de apuesta hoy, pues ya ponen como 5 a 1 a favor de la NUS en el partido de hoy. ¿Ustedes cómo toman aquello? La verdad no me interesan las casas de apuestas. Yo, en algún momento, hace un par de años, empecé a entrar en ese mundo y no soy fan, no me gusta, peor aún, siendo parte de un club aficionario. Y creo que no sería ético tampoco realizarlo. Entonces, digan lo que digan, no nos interesa, porque siempre el fútbol es 11 contra 11, a no ser que suceda alguna cosa muy extraña, que a este nivel competitivo para nosotros es muy raro y no sucede. La verdad, con nosotros, con nuestro equipo y con la confianza en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico, es dar el todo por el todo. Así como hace 5 o 6 años, han dicho que Boca o 7 a 1 y les ganamos. Entonces, vamos a hacer lo nuestro y a disponernos para ganar este partido. De acuerdo completamente, Roberto, y comparto plenamente aquello de que quienes están vinculados al fútbol profesional directamente por ética no deberían incursionar ni estar pendientes de este tema de las apuestas. Ojalá esto se pudiese poner como una norma en el país. Así que, bueno, hoy tarde hay 90 minutos para hacer lo que se tiene que hacer. recordar lo que hace poquito nomás lo hizo en el 2019 independiente y alzarse con la victoria y seguir en esta lide. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la historia independiente que en tan pocos años lo ha enriquecido muchísimo, Roberto. Sí, claro, cada temporada, cada situación es diferente, cada partido es único. Así que afrontarlo con la mayor responsabilidad y esperemos que se nos pueda dar el resultado tan ansiado. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Roberto Arroyo, gerente del equipo de Independiente del Valle. Suerte, Roberto, esta tarde que se pueda conseguir ese resultado, que les dé la tranquilidad para jugar en Argentina y conseguir ese paso a cuartos de final. Un abrazo. De igual manera, un abrazo para todos ustedes y gracias por apoyarnos. Muchas gracias, Roberto. Ese pronóstico, esa casa ya, pues ¿de dónde es? Ya lo busco, pero sí. Cinco a uno a favor de la NUS. Debe ser falseta, porque está jugando la NUS en Quito, pero no está jugando en Argentina. Vea, para mí el favorito es el equipo de Independiente. Punto uno, juega al margen de lo que esté jugando en el Atahualpo en la altura. ¿Sabe por qué? Independiente viene con un equipo amalgamado, viene con un equipo trabajado, que es lo que dijo el propio Anselmi, pequeños retoques y listo. Y va a enfrentar al momento a un Lanús que está en el peor momento futbolístico. Está en el puesto diecinueve, es décimo noveno en la liga argentina. No está peleando arriba con Boca, con River, con Racing, con Vélez, los primeros lugares. Lamentablemente es la realidad, es la verdad. Puesto diecinueve en el fútbol argentino, jugadas cinco fechas. Entonces, por eso digo, ¿de dónde viene eso? Que le dan el cinco a uno como favorito al equipo de la NUS. No sé de dónde salga, sinceramente. Solo por esos dos puntos. Es penúltimo en la tabla de posiciones en el fútbol argentino. Puesto diecinueve. Y jugar acá, a dos mil ochocientos y más metros de altura en Quito, en el Olímpico de Atahualpa, en una cancha que come piernas, que le tienen temor, pavor los argentinos. ¿De dónde sale eso? No creo. Acá, Independiente del Valle, ha mostrado ser un equipo muy, pero muy fuerte cuando juega de local. Entonces, sí, me sorprendió cuando escuché cinco a uno, No, dándole. Acá tiene, por favor, pasele para que pueda. Dándole, dándole. Pero léalo, pues usted, a usted le dice, no hay por qué verlo. Si usted lo tiene, léalo. O sea, se lo tiene. Hasta que dice aquí, hospedia, dice. Ajá. ¿De dónde viene? Se sorprendió, o se sorprende. Hospedia sería. Pero mejor sería. No se confundirá que juegan en Argentina. Digo, mejor sería apostar por Independiente. Bueno, pero digamos que es un tema ahí de que, es un tema ahí más de... 1.60, 1.60 local, 4 al empate y 5.75 a la visita. Imagínese, enfrentarle a un equipo que viene décimo noveno en el fútbol argentino, jugando en una cancha come piernas acá, en Quito, que tienen temor los argentinos, cien años de jugarle, y ponerle 5 a 1 al visitante, por favor. Hay que tener, bueno, de todas maneras, lo que sí deseamos es que le vaya bien a Independiente el Valle. Eso es lo que más nos interesa y nos importa a nosotros, que le vaya muy bien al equipo T Independiente el Valle, ¿no? Sí, que lo vea. Que es la parte importante. Por supuesto. Exactamente. Tiene la de ganar que pueda conseguir la victoria para ir a jugar la clasificación en Argentina, o ya ir con un buen número de goles de acá. Tiene la de ganar el equipo ecuatoriano. Si le toca perder, pierde, porque en el fútbol nadie está escrito, pues no. Así es. Puede ganar, venir a anunciar y le ganar. Totalmente. Puede darse. Puede darse, claro. Pero si hablamos de favoritismo, yo me la juego por Independiente. Natural. Pero bueno, ahí está en todo caso. Sí, señor. Hemos hablado con la gente de Independiente del Valle y la motivación necesaria. Seguramente juega con un equipo alterno el fin de semana a Copa Ecuador, porque ellos el martes viajan ya para jugar el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. Eso lo dije ahorita. Seguramente jugaremos con un equipo alterno, porque tenemos que jugar el martes ya. Sí, sí, ya el martes tiene desplazamiento a Argentina, entonces. No es el tema de la Copa Ecuador, que los clubes no ponen, no porque no le dan importancia, sino porque van a priorizar eventos, pues. Sí. Los equipos ecuatorianos igual van a priorizar la Liga. No, pues Independiente a esta altura, por ejemplo, le conviene totalmente la Copa Sudamericana y Liga Pro. Lo propio de Melec. Entonces, no. Lo que hace Católica, el argumento que está medio golpeado de sus jugadores principales. Es para guardarlos. Es para guardarlos, porque quieren arrancar con lo mejor que tienen en el campeonato. Que no se resienta en el... Está pidiendo paso, dice Paúl. Robertinho. Vamos, vamos, Polito, adelante, adelante. Todo depende del... Ahí estamos. Dele, dele. Compañero Roberto. Cortita, compañeros, muchas gracias. A ver, conversé, señor Poveda, en este momento va a ser complicado tener el diálogo con él, porque él me menciona que hasta que esté ratificado. Lo que es importante mencionar, los dos partidos, compañeros, que ustedes mismos lo revisaron, es decir, el partido con Imbabura y el otro con Delfín, los dos se van a reprogramar, nada más. No se toca, no se toca los partidos, por ejemplo, el que más estábamos por expectativa, que es el del Nacional. Solo los dos partidos que en un principio mencionó que quedan postergados, solo esos se van a reprogramar. ¿Para cuándo? Para el sábado, domingo, lunes o el martes. Es decir, para este mismo fin de semana, lunes o martes, compañeros. Es decir, eso es lo que comentan. Ah, pero la fecha, por ejemplo, el fin de semana, Nacho, Barcelona, ¿se juega o no? Sí, se juega. Sí, juega. Sí, juega. Ok, listo, se juega. Eso, eso, eso. Es que nunca se tocó ese partido. Nunca se tocó, sí. Sí, sí. Nunca se lo tocó, por eso ni lo... Ya, entonces no se toca y se juega el partido. Los partidos que estaban tocados. Exacto. Los dos del día de mañana. Una pregunta, Paúl, llegó ya Petra, llegó Universidad Católica sin problema, ¿no? No hay interna arbitral, todo aquello. Sí, sí, acá como podemos observar, acá estamos... Ahí está la gente católica. Católica, profe, ¿cómo está? Un abrazo. Está el profe. Profe, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Un minutito nada más. Un minutito. ¿Cómo está mi profe, querido? Un gusto, un placer saludarlo. Profe, la expectativa para este partido, ¿cómo está planificado todo? El trajín, el tema del paro, que también complicó a todos. Bienvenido, ¿cómo está? Sí, por suerte, cuando veníamos para acá, nos enteramos que parece que el tema del paro se solucionó, eso es una buena noticia para el país y para todos los que quieren hacer su actividad con normalidad. Nos complicó eso, nos complicó tampoco el también saber, no saber cuándo jugábamos, eso complica la planificación, por eso hay algunos pueblos que no pueden estar, con un tema de cansancio físico, pero estamos bien, con ganas de jugar. Profe, las novedades, veía que asustará y no estará tampoco Chalá, por supuesto, que se viene recuperando de este desgarre, de Júber Mosquera, entre otros jugadores. ¿Qué otras novedades hay para este partido en Copa? A ver, lo que nombra usted, salvo Walter, que se lesionó el partido con Delfín, que tuvo que estar en proceso de adaptación, ya está casi recuperado, pero no entrenó a la parte del grupo, él es el único que persiste con lesiones. El resto de los jugadores que no están son por molestias musculares propias del entrenamiento, que tiene que subir las cargas porque al no haber competición el fin de semana, uno tiene que hacer unos entrenamientos un poco más creados en cuanto a la carga. Como nos confirmaron, 48 horas antes que iba a ser el partido, no pudimos dosificar la cara, entonces, tan con molestias físicas, para que lleguen bien en el caso de pasar. Domingo, otra vez. Juego a domingo, creo que también me parece que es un medio injusto para los dos equipos, para Antetri y para nosotros, porque todavía hay equipos que no han jugado 16 avos de final, y nosotros tenemos que jugar 16 avos y octavos, solamente con 48 horas de diferencia, me parece que es injusto. Pero bueno, es lo que hay y hay que jugar. La última, profe, para la segunda etapa, en lo que corresponde a Liga Pro, ¿van a haber refuerzos en qué posiciones lo ha pensado, están analizando con la dirigencia? No, si no hay más salidas, la única salida que tuvimos es la de Thompson Minda, préstamo en el bien de Junio, si no hay más salidas, no vamos a incorporar a nadie, tenemos un plantel más que completo, me parece, para afrontar una sola competencia, o dos en el caso de continuar en Copa Ecuador, como lo hicimos en el primer semestre. Profe, éxitos y fieles, está los campañón del trencito azul. Bueno, muchas gracias, esperemos poder repetir para darnos millones. Ya seguimos hablando luego. Gracias, profe, un abrazo. Ahí está la palabra del director técnico de la Universidad Católica. ¿Cómo está la cancha, Paul? Porque no hay mucha presencia futbolística en ese escenario deportivo, entonces no sé cómo esté el escenario deportivo. Ahí está el escenario, mi querido Leris, miren. Está bien la cancha, ¿no? Está bien, me gusta cómo está. No es que sea la mesa de billar tampoco, pero bueno, está bien. Está bien, está bien, sí, 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 sí. Está bien. Bueno, con eso lo vamos a la pausa, pero, compañero, parece, ¿no? Ya le estamos comentando cualquier momento. Oiga, ¿a qué hora exactamente arranca el partido ahí? 14.30. 14.30. 14.30 minutos. Muy bien, 14.30 ese partido. 14.30, perfecto. Alineaciones de Católica no tiene, ¿no? Ya están confirmadas. Ya les vamos a comentar más adelante. Luego de la pausa, ¿le parece? Está bien, está bien. Correcto, correcto. Hagamos la pausita entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Hagamos la pausa, ya volvemos. Nuestra principal estrategia es estar en la mayor red de vínculos virtuales. Para compartir, interactuar, aprender y opinar de noticias, deportes y entretenimiento. Por eso, conéctese con nosotros en Facebook digitando Radio Sonorama y forme parte de todas las publicaciones que Sonorama tiene para usted. Recuerde, Radio Sonorama en Facebook. Sonorama, la gran señal nacional. Inicio de espacio publicitario. KIA Stonics. KIA Stonics. Siente el poder real que te inspira cuando te mueves con seis airbags en todas sus versiones. Asistente de seguimiento, mantenimiento de carril, control crucero y sistema stop and go. Stonics, llévatelo con cuotas desde trescientos veintiséis dólares. Conócelo en nuestros concesionarios. KIA Movedad y Spires aplican restricciones. A la hora de elegir el mejor techo, no te dejes confundir. Exige siempre el original. Dura techo, no va a ser o pídelo por su nombre y apellido. No va a ser el acero del futuro. La cooperativa de Loja llegó al sur de Quito. Nuestra cooperativa de recrédito, Padre Julián Lorente, te invito a su agencia de la capital. Ubicada en la Bariscal Sucre y Ajaví. Visítanos también a diez de agosto en 2171 y San Gregorio. Sector elegido, nuestra Julián sigue creciendo. Ahora en Santo Domingo y al Carmen en Manaví. Seguridad, buenos intereses y atención de primera. Marisquería Siete Mares, lo mejor en comidas del mar. Calidad y experiencia. Atención sin igual, producto fresco para tu paladar. Disfruta todas nuestras especialidades. Piedad de domicilio al 099-847-3314. Estamos en la Juan León Mera y la Niña Esquina Marisquería Siete Mares. No te olvides y no puedes ir nosotros. Vamos donde tú te encuentres. Andes, que tu hogar sea un refugio, construye con acero sismo resistente. Andes, seguridad, calidad y confianza. Andes, que el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Andes, fuerza interior, cincuenta y ocho años, fabricante el mejor acero para la construcción del Ecuador. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Musurruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias de Musurruna a nivel nacional. Más información en www.musurruna.com. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente de Nueva Agencia Quito Norte, en Carapungo, Pasaje, Machalilla y Cayapas. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acero sismo resistente Andes. Seguridad, calidad y confianza. Andes, el mejor acero para la construcción del Ecuador. Encuéntranos en los mejores distribuidores a nivel nacional. Andes, fuerza interior. ¿Diez centavos es poco? Un camión mediano de treinta y siete galones se llenaba con setenta dólares. Ahora, con sesenta y seis. Al mes, ahorrará entre treinta y dos y treinta y ocho dólares. Al año, eso significa entre trescientos ochenta y cuatrocientos cincuenta dólares. Un salario básico más al año. Presidencia del Ecuador. Sienta el poder real que te inspira cuando te mueves en tu Kia Stonic. Motor híbrido turbo. Con seis airbags en todas sus versiones. Asistenta de seguimiento. Mantenimiento de carril. Control crucero. Y sistema stop and go. Limitador de velocidad. Stonic. Llévatelo por veintiún mil cuatrocientos noventa dólares. Kia. Mavement that inspires. Aplican restricciones. Si piensas construir, decorar o remodelar. Ven aquí, dime aquí, di manos a la obra. En el mes de papá, tenemos ofertas en herramientas de las mejores marcas para hacer realidad todos sus proyectos. Ven aquí, dime aquí, di manos a la obra. Pro Audio te conecta al mundial. Por este mes de junio, Pro Audio conecta a papá con la mejor tecnología para que pueda escuchar y estar conectado al mundial cada dos mil veintidós. Por la compra de tus audífonos con Bluetooth, Pro Audio te regala un TV conector Fonac que te permite una conexión directa a la televisión y todos los dispositivos de entretenimiento que tengas. Sea un papá mundialista con Pro Audio. Solo por este mes. Ven a cualquiera de nuestras agencias y pide esta promoción. Agenda tu cita totalmente gratis en Quito al cero dos veintidós sesenta ocho veintidós. O búscanos en nuestra página web www.proaudio.es. Pro Audio. Te conectamos con la vida. Tu detergente Ciclón ahora tiene una nueva presentación de sesenta gramos que solo cuesta veinticinco centavitos de felicidad. Grande en rendimiento al precio más pequeño con la nueva presentación de Ciclón de sesenta gramos a solo veinticinco centavitos de felicidad. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Ciclón, el mundo es full color. Este quincenazo en supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Leche en polvo La Vaquita, dos con ochenta y nueve. Margarina Bonela, tres con treinta y nueve. Servilletas Familia, uno con cuarenta y nueve. Detergente Deja, tres con nueve. Pan Sanduchero Moderna, uno con noventa y nueve. Arroz Casa del Arroz, dos con cincuenta y nueve. Protectores Diarios Cotex, cuatro con sesenta y nueve. Este quincenazo, ahorras más. Aprovechalo. En supermercados aquí, ahorras más y vives mejor. Fin de espasco publicitario. Ya está de regreso, el equipo deportivo de Sonorama. Muy bien, ingresamos a la recta final de nuestra audición, cuando faltan exactamente trece minutos para que sean las catorce horas. Se ve el programa, ¿no? Y ahora se nos va el programa. Y con la tranquilidad y con pasación productiva hoy día. Cada rato veo para la Amazonas está la circulación. Ya está el asunto. Si no, perfecta, casi casi normal, ¿no? Sí, está en un noventa por ciento, por lo menos. Está empezando a movilizarse. Ya es otra cosa, ya. Yo creo que mañana viernes va a ser como lunes. No olvídese, mañana viernes. Dios mío, Dios no quiera mañana todo el mundo. Eso, imagínense, claro, lo bueno sabe que es que los muchachos ya se fueron de vacaciones algunos. Sí. Claro. Sí, sí, no. Los colegios, escuelas. Ya salieron, sí, es verdad. Entonces ya están de vacaciones y ahí, ahí, digo por el tema circulación, ¿no? Sí. Por el tema de movilidad. Ah, en clases y tanta cosa es tremendo. No, en clases o líneas. Los escolares son los que más espacio utilizan. Por eso. Tremendo, ¿no? No, los escolares y ahí, no sé, ahí, ahí, no sé por qué hay tanta movilidad, es increíble. Esa es la... Los viernes en Quito es imposible moverse. Es imposible moverse los viernes. Horas pico es tremendo. Desde que amanece hasta que anochece, me parece que la gente dice, como los viernes, ¿cómo es la cosa que, gracias a Dios, es viernes y el cuerpo lo sabe? Uno sale antes de hora, pues, ¿no? Uno, y claro, ya, ya sienten que es viernes y ya el cuerpo aguanta hasta el lunes. Vuelan y vuelan, esa es la realidad. Esa es la realidad, entonces, si es complicadita la cosa, ¿no? Ahora solo estamos esperando la firma nomás, ¿no? Ya tienen que firmar los amigos, ya dieron rueda de prensa, ya se pusieron de acuerdo, ya todo hablado, dialogado y conversado, ya... Hay que simplemente... No creo que vengan con otra martes trece, ¿no? No, puede ser el colmo, pues, no. Ya, sería, ya, no, no, ya. No creo, ¿no? Ya, quién, quiénes aguanta así, ni el uno ni el otro, ya. Es un poquito complicado, ¿no? Ahora sí tienen que... Ya, ya, ya proclamaron el empate, quédense tranquilos, listo, ya. Esa es la realidad. Bueno, sobre el tema de Darío Aymar, el tema de Darío Aymar, que también ha sido un temita de análisis, de opinión desde hace algún rato. Mire, está entrenando en Barcelona. Sí, señor. Está entrenando en Barcelona, se está esperando a ver qué mismo ocurre, porque hay propuestas de fútbol de afuera y de acá del país. Dos equipos. Sabemos que es el MNH el 9 de octubre. Claro. Pero no está nada definido. El jugador sigue perteneciendo a Barcelona. Sigue a Barcelona, sí. Pero claro, tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Exacto. Pues ese club que quiera llevarse a Aymar tiene que dar con Barcelona, pues. No le queda otra. Así de fácil. Que le han dado la apertura, le han dado la facilidad para que busque equipo, es también cierto. Así es. Pero tiene que canalizarse por intermedio de Barcelona. Si viene 9 de octubre, ok, arregló con Aymar, pero perfecto, arreglaron de club a equipo. Así es. Y de equipo a equipo tiene que dar con Barcelona. Totalmente. Y ahora, la prioridad es el fútbol internacional. A ver si en estos días se puede, lo que pasa es que Perrito no contesta. Perrito Osvaldo Minda. Osvaldo Minda. Que es el representante del jugador para ver a dónde apuntan los cañones. ¿Dónde mismo va? Para México, para Argentina, para acá, Perú también lo quieren. Vea. Lo quieren en Perú, lo quieren en México y lo quieren en Argentina. En Argentina lo quiere llevar Rubén Darín Súa. Oiga, a propósito de Argentina, que bien lo de Alan Franco ahí era. Ah, sí. Eso, bueno, ya podemos retocarlo. Empezamos el problema con ese tema, hablando del gol que se marcó. Lo quiere Rubén Darín Súa. Sí, señor. Ya, lo quiere para San Lorenzo. Ahora, no sé, no sé a dónde le apunta el jugador. ¿Querrá quedarse acá? ¿Querrá irse al fútbol internacional, a Perú, a la Argentina? A ver. Si me ponen a escoger a mí entre Perú y Argentina, le digo me voy a San Lorenzo. No, pues a Argentina, claro. Argentina, sí. Pero no, ahí yo tengo una consulta. Y con un técnico que lo conoce. Claro, yo les tengo una consulta ahí. Aymar, con la lamentable lesión de Robert Arboleda, que yo no sé que, en verdad, si puede llegar al Mundial Robert. Ojalá y pueda llegar. Por el bien del jugador y por el bien de la tri. Pero, ¿se le abre una opción ahí o no? Vea. ¿Me pregunta a mí? Aymar, sí. Yo le digo. Claro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Claro. Ok, no llega Arboleda. Perfecto. Pero tiene a cuatro, pues. Lo tiene a Jackson Poroso, lo tiene a Javier Arriaga, lo tiene a Incapié, y lo tiene a Torres. Y súbele uno, que ha sido de proceso. ¿Fernando León? Pero, bueno, pero a León como que le bajó el pulgar los últimos partidos, ¿no? Porque, no por fútbol, no por el nivel de él, simplemente porque él quería ver a Jackson Poroso y es el cuarto. Mire, Fernando León ha sido hombre de selección. Sí, es de proceso, es de proceso. Ha sido de eliminatorias. Es de proceso, sí. Y Darío Aymar no ha sido. No ha sido Darío Aymar. Entonces, yo me la juego, en el supuesto caso que Arboleda no llegue, si quiere un quinto defensor, porque ya tiene cuatro. Claro. Si quiere un quinto, Fernando León. Y si va con cuatro, están los cuatro. Está Arriaga, está Jackson Poroso, está Incapié y está Félix Torres. Ya no le alcanza. Mire que Arboleda sería un quinto, Arboleda. Claro. Si no Arboleda, el quinto podría ser Fernando León, siempre y cuando quiera llevar cinco defensores centrales. Claro, siempre y cuando quiera eso. Entonces, no le veo camino, no le veo espacio. Yo, al menos, a Darío Aymar en este periodo, o para este Mundial, de la mano del técnico Alfaro. Ahora, para las próximas, si está un buen nivel, puede ser. Puede ser, puede ser. Pero para decir que vamos al Mundial, no. No, 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 no le veo, de argumento, los nombres que tiene allí y tanta cosa. Pero perdí espacio, el chico perdí espacio, ¿no? Aymar fue perdiendo espacio, venía bien, de pronto no sé qué pasó. Después de la lesión, como que no volvió en ritmo y... Él tuvo dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, buenos años, fue campeón con Barcelona y tanta cosa. Estuvo a punto de irse para México. Claro. Se lesionó este año, empezó jugando, pero llegó el uruguairo, banqueó Carlos Rodríguez y Sosa, son los titulares de Barcelona. Perdió el puesto y, según lo que ha dicho Alfaro, tiene, para él, él convoca, a pesar que a veces sí se me escapa de lo que dice, a los que están en ritmo de competencia. Claro. Y en Barcelona... Pero por ahí llaman. Los dos centrales, por ahí llaman. A ver, son los dos, Sosa y Rodríguez y... Ya no hay espacio, ese es el problema. El caso de Martínez, de Manuel Martínez en Barcelona. De Manuel, ¿ya? Sí. En medios, a ver, en los corrillos de Vayaquil Deportivo se manifiesta que podría ser comprado por un grupo mexicano, pero no para jugar este año en México, sino que lo prestarían inmediatamente a otro equipo de Liga Pro de acá del país. Ah, ¿lo prestarían a otro equipo? Sí, señor. Acá a otro equipo, vea eso. Vean, porque pasó con este jugador, ¿quién fue que de Pachuca compraron a Llaner, no? Y se va a Llaner. Claro, se va a Llaner. Sí, sí, y se va a Llaner, pero no es a Llaner, pues, es a Llaner Corozo. Eso digo, a Llaner Corozo. Llaner Corozo, claro. A Llaner Corozo. A Llaner Corozo. Lo compraron, le dieron a Everton para que... Para que juegue ahí. Claro, para que juegue, para que se adapte a Chile. Sí, sí. Es la primera vez que sale a nivel internacional. Claro. Se ponga bien y bueno, a ver qué pasa. Y lo compró el grupo Pachuca, vea. Exacto. Acá puede pasar lo propio. Me parecería, reitero, que ese sería, porque como que no quedó muy bien la relación de Martínez con Barcelona, porque no le permitieron salir y tanta cosa. Pero hay esa posibilidad que se maneja en Guayaquil, de que sea comprado por un grupo mexicano y que inmediatamente le prestarían una segunda etapa. Se está conversando, es con el propio grupo Pachuca. Hablemos, vamos dando nombres y apellidos. Ese propio grupo Pachuca, lo que pasa, mire, el tema de Man Martínez no es que está resentido con nadie. Simplemente cuando hubo la posibilidad del Santos de Brasil, conversó la dirigencia de Barcelona y le ofrecieron dar la oportunidad para el segundo semestre, ¿por qué? Priorizaban el tema deportivo, querían ganarle etapa. Así es. Y de eso fue consciente el argentino y aceptó. Lo que pasa que se lesionó y pasó como dos meses sin jugar. Seguro. Se recuperó, volvió a los campos de juego y por el momento, por el momento, no hay una oferta formal por el jugador. Se estancó lo del Santos. Vea eso. Se estancó lo del Santos. Y el grupo que se dice que estarían conversando por él, es el grupo Pachuca, que anda metiéndole de un lado y prestando jugadores, hacerles jugar una temporada, un semestre, y luego y los proyectando. El grupo Pachuca los puede colocar en dos o tres equipos, pues. Así como lo colocaron. Por supuesto. Pero dicen que lo colocarían acá y el equipo que se habla uno de ellos es precisamente el 9 de octubre. Sí. Sí, sí, sí. Pero ¿a dónde mete nueve tantos jugadores extranjeros? ¿Será? Sí. Pero a ver, no estamos noviembre a ser inocentadas, ¿no? No, no, diciembre es inocentada. No estamos, no, diciembre, no, no estamos. No creo, no, no creo, no creo. ¿A dónde metemos tanto jugador, pues? Sí, yo no creería, pero... Eso es hasta de broma, ¿no? Que lo quieran para prestarle al 9 de octubre. ¿Dónde mete tanto jugador al 9 de octubre? No, pues ya... Eso ya es comprarle el grupo Pachuca para prestarle al 9 de octubre. Pachuca lo mete en el Cruz Azul, lo mete en el Torruca, lo mete en Pachuca, lo manda a Chile, lo manda a otro lado, pues. Por último, pues, ¿no? León. O sea, y en otro equipo de Liga Pro acá. Sí. El 9 de octubre. Pero... No. ¿De dónde? Sí, yo no. Esa es información. No la estoy generando yo. No, no, a ver, no, pero no creo que sea información, un rumor debe ser. Un rumor, es... Claro, porque usted no es información. O sea, es algo claro. Verás que no estamos en tiempo inocentadas. Sí, sí. Pero por eso es... O sea, yo no creo, Manuel al 9, o sea... Si me vas a decir, por ejemplo, que se venga a Liga, puede ser, hasta podría ser, ¿no? No, ya, ok, ya. Hasta ahí te podría decir, pero... O Emelec mismo. Porque no es donde lo mete. Claro. Y Barcelona para favorecer a un jugador acá en el medio. No lo vende, pues, rápido. Es que a eso iba, a eso iba. Es decir... Desprenderse de Manuel para que vaya a jugar. Desprenderse de Manuel para armar al rival. Bueno, no te olvides que eso hacía Barcelona antiguamente, pues. Bueno, eso pasa. O sea, siempre pasa eso, pero... Pero más allá de aquello, Caminito... Pero porque lo permitió a los equipos, ojo. No, no, pero es que eso pasa y seguirá pasando. Eso no es problema, pero... Proponer. El tema, yo lo que digo, claro. A que aceptes otra cosa. Exactamente. Y de ahí, por ejemplo... Los tiempos han cambiado y todo lo demás. Además, te digo una cosa. O sea, a ver, si yo soy Emanuel Martínez y a mí me dicen que me voy a quedar acá en Ecuador comprándome, exacto, para jugar en el Super 9, o sea, le voy a decir... O sea, ni de bromas te acepto, pero loco. O sea... Con el perdón del 9 de octubre. O sea, con todo el respeto que merece el 9 de octubre, claro. O sea, hasta el propio jugador va, él, claro... El capítulo de Cortés es otro. Es diferente. El capítulo de Garcés es otro. Además de lo económico, va a querer jugar en otra liga o en un equipo que... Pero, elemental, pues. Él quiere irse del país. Lo dijo Alfaro Moreno, presidente de Barcelona. Él quiere irse del país. Si se negocia lo de Martínez, es para el fútbol internacional. ¿Por qué? Y tiene toda la razón. Nos ha pedido ir a una liga que esté un poquito más arriba. Además, sus condiciones, sus condiciones futbolísticas son para que vaya a otro lado. Para que vaya a otro lado, Brasil, México, sin problema. Entonces, pero, bueno, pero siempre hay... Y Alfaro lo dijo, que él ha pedido, si sale de Barcelona, ir a otra liga, que es un poquito más arriba que la noche, porque sigue ahí. Es que es natural. Es decir, con todo el fútbol... O sea, vendanle a Marza Grupo Pachuca, juego en el nueve. No, no, no. No, no, no. Eso parece inocentado. Por eso digo, verás que no son épocas de inocentadas. O sea, pero no... Pero ni como rumor. No, por eso a veces es mejor analizar lo que se lee y... Pero... Pero en fin. En fin, ahora, yo pienso que Emanuel Martínez, olvídate, es un jugadorazo, ¿no? Sí, en lugar de... Está para afuera. Es un jugadorazo. Él está para ir y... El propio Lanús lo quería. Claro. Lo que pasa es que ofreció no la cantidad que quería Barcelona. Claro. Se estancó, lo quería Lanús. No, no, es un jugador para ir afuera tranquilamente. En México lo quiere. Claro. El equipo mexicano lo quiere. Sí, sí. Y en México pagaba bien, y por eso que quería una realidad que... Claro. ...pague un poquito mejor, porque acá puede estar en Barcelona así ganando 20. Exacto. Afuera le pagan 50, 60, pues bien. Nos vamos, compañeros. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vamos, un gusto, amigos. Que tengan una buena tarde. Pasen bien, permiso. Desde la revista más completa del ambiente deportivo, novedades e incidencias fueron comentadas. Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama, la gran señal nacional.